... Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de tantos años de independentismo, dividiendo a los catalanes, actuando al margen de la ley y creando inseguridad jurídica y empresarial, porque hoy han tenido una nueva consecuencia, un nuevo efecto. Y es que Barcelona no ha conseguido ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Y eso que era la mejor preparada a nivel técnico, lo dicen todos los expertos, a nivel de edificio, por ejemplo, y también de infraestructuras. Ha sido Ámsterdam quien finalmente se ha llevado la ansiada sede. ¿Qué consecuencias puede tener esto para nuestro país? Lo analizaremos, pero les doy varios titulares. Por ejemplo, vamos a dejar de albergar a 900 científicos y un suculento negocio de más de 300 millones de euros anuales. Así lo valoraba la ministra de Sanidad, Doulos Monserrat. El gobierno de España ha remado con mucha fuerza y en la misma dirección. Quizás otros no han remado con esta misma fuerza y con esta misma dirección que teníamos que remar juntos. Yo me atrevo a decir que este quizás es uno de los daños directos, otro de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña, pero que ahora más que nunca todos juntos tenemos que trabajar. Desde el separatismo las reacciones son cuanto menos delirantes. Culpan a la aplicación del artículo 155 y a la actuación policial del 1 de octubre como la consecuencia del fiasco de Barcelona. Vean, por ejemplo, lo que decía Carlas Pulsamón esta misma tarde después de conocer la decisión final a través de Twitter. El éxito del 155, encarcelar líderes civiles y la mitad del gobierno legítimo, forzar el exilio de la otra mitad, erradicar el autogobierno y ahora ya podemos sumar empobrecer el territorio. Hasta el 1 de octubre Barcelona era la favorita. Con violencia, retraso democrático y el 155 el Estado la ha sentenciado. Es que ni en este tipo de situaciones son capaces de hacer autocrítica ni faltar a la verdad. Lo cierto es que Barcelona era la ciudad más preparada y la situación política nos ha privado de esta gran inversión. Pero entre los factores que nos han perjudicado no figuran ni de lejos los que ha enumerado Pulsamón. Sí, en cambio, por ejemplo, el hecho de que desde Europa vean que ya son más de 2.500 empresas las que han cambiado su sede social o fiscal o ambas a ciudades del resto de España. O que, por ejemplo, el consejero de Salud de Cataluña, comunidad autónoma que iba a albergar este famoso EMA, esté huido y sea prófugo de la justicia. Está en Bruselas, precisamente, donde hoy se ha fallado. Todo esto sí que ha sido determinante para perder esta candidatura. Lo analizaremos esta noche con detenimiento. Como también vamos a comentar el recurso que ha presentado el abogado de Giuseppe Rull y Jordi Turull en la Audiencia Nacional. Saben o dicen que han acatado expresamente el artículo 155 de la Constitución sin oponer resistencia alguna al mismo, al 155. De nuevo, dos miembros del gobierno cesado que ahora dan marcha atrás, de alguna manera, ante la jueza, viendo lo dura que está siendo la prisión, aunque sea preventiva. ¿Cómo va a recibir el separatismo a estos dos esquiroles, digamos, de la República Catalana? Y lo dicen dos de los exconsejeros más radicales. Uno de ellos, recordemos, Rull, fue a trabajar el lunes 30 de octubre, después de la proclamación de la República y con el artículo 155 ya en vigor, diciendo que seguía siendo consejero catalán por voluntad popular. Veremos si la jueza Lamela cae ante estas artimañas y estas excusas que evidentemente no engañan a nadie. Y por cierto, vamos a analizar también las deleznables palabras de la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rovira, quien el pasado viernes dijo lo siguiente, que el gobierno amenazó con violencia extrema, con muertos en la calle, de seguir por esa deriva. El que el gobierno no estaba disposado a aceptar era un escenario de violencia extrema, amb morts al carrer, porque era así como se nos feia arribar, por parte de... de l'Estat. Morts al carrer? Sí, directamente. Nos deían esto, que hubiera sangre y que habíamos de aturar, porque estaban preparados y que no dudarían, y que esta vez no serían pilotos de goma como lo de octubre, sino que la cosa sería claramente contundente. Lo dijo en la radio del Conde Godó. Y no aportó ninguna prueba, ninguna fuente. Y sigue en su puesto, por cierto, nadie le ha exigido responsabilidades, ni siquiera le han pedido que dimita. Tal infamia la ha querido matizar hoy el portavoz de Esquerra, asegurando que Rovira se refería a declaraciones públicas de, por ejemplo, Cospedal y Pablo Casado del PP antes del 1 de octubre. Ya no habla de amenazas directas, sino de declaraciones públicas de miembros populares. Vean el matiz. Bien, respecto a las palabras de Marta Rovira, a mí me gustaría echar un paso más atrás y recordar las muchas amenazas que hubo previamente, las de la ministra, las del portavoz del PP, que comparó Puigdemont con compañeros. Escucharemos a qué declaraciones de Casado y de Cospedal se refieren y verán que una vez más el separatismo recurre a la mentira, al miedo y a la desinformación para intentar sembrar precisamente el odio y la discordia. Por cierto, que hoy se cumplen, ni más ni menos, lo van a ver hoy, 20 de noviembre, día lunes, bastantes días ya, bastantes años, siete años, cinco meses, y atención, 19 días desde que se presentó el recurso contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. En total, lo ven ahí, 2.729 días. Y todavía a día de hoy, después de todos estos años transcurridos, no tenemos un fallo del Tribunal Constitucional ante la ley de plazos de Zapatero, que atribuyó al aborto como un derecho, y todavía, con las vidas que hay en juego, con todo lo que hay en juego, porque no es un recurso menor, sino que es fundamental, los miembros del Tribunal Constitucional, esos 12, no se han dignado a fallar, a sentenciar, siquiera decir si es constitucional o no lo es. No han dicho absolutamente nada. Siete años, cinco meses y 19 días. Les presento hoy a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Alberto Sotillos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Un placer. Germán Terz, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias y bienvenido nuevamente. Benjamín López, muy buenas. Encantado de estar aquí, Gonzalo, muy buenas. Gracias por estar con nosotros, Benjamín. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mira, como nadie te trae nada, te he traído un libro. Hombre, qué detalle, José Javier. El último, recién salido del horno. Toma. José Javier Esparza, aquí lo ven. Tercios, historia ilustrada de la legendaria infantería española. ¿Qué nos tienes que decir de este libro, José Javier? Cuéntanos, haznos un 30 segundos de resumen. ¿30 segundos de resumen? Venga. ¿Cómo entender por qué aquella fuerza armada se convirtió en la más eficaz del mundo y en un modelo imitado por otras muchas naciones? ¿Dónde estuvo la clave de aquella revolución? Que fue no solo una cuestión de coraje y de valor, sino que fue además, y desde mi punto de vista, sobre todo una cuestión de inteligencia, de capacidad de adaptación al terreno, de adaptación a las innovaciones técnicas que se iban produciendo, etc. Es una obra realmente, la de los tercios españoles, formidable. Y aquí se trata de contar de tal forma que hasta yo lo pueda entender. ¿Lo has disfrutado escribiéndolo? Mucho. ¿Sí? Sí, sí. Qué bien, pues nada, ya lo saben, ¿eh? Tercios de José Javier Esparza, la historia ilustrada de la legendaria infantería española. Ya a la venta, José Javier, muchísimas gracias por este presente. También está con nosotros el diputado por la provincia de Castellón del Reino de España, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Su regalo ha traído algún obsequio o no? No, pero estoy feliz de ver que se escribe Historia de España sin falsificaciones y por tanto enhorabuena que haya gente que todavía relate con certeza lo que de verdad hemos sido en la historia, ¿no? Y con el orgullo que merece ser español. Claro que sí. Sí, bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer a través de las redes sociales, como siempre, enviándonos sus opiniones, comentarios, críticas o preguntas a nuestro WhatsApp. Lo tienen en su pantalla, 670-03-4543, 670-03-4543. También pueden interactuar a través de Twitter, arroba gato barra baja directa o también a través de YouTube en nuestro canal InterEconomía TV. Se pueden ustedes suscribir, ver los mejores momentos del programa, mañana el programa completo o vernos incluso a estas horas de la noche en directo e interactuar con el resto de personas que lo estén viendo también a través de esta red social. Bueno, tiempo ahora de comentarles un nuevo vino que les traemos hoy a nuestro programa. Se trata de Canforrales Crianza del año 2013. Un fantástico vino que nuestras dos enólogas han disfrutado, han catado y que les presentamos y que ahora el resto de la mesa cataremos y lo probaremos. Vean y enseguida nos vemos. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoi y Andrea Cerezo, presentando, como cada noche, la Bodega del Gato. Esta noche vamos a catar un vino de una denominación de origen con mucha tradición vinícola y con la mayor extensión de viñedo del mundo. Sí, sí, habéis escuchado bien del mundo. Hablamos de La Mancha, que cada día trabaja más duro para mejorar y defender sus vinos de gran calidad. Es cierto, Rocío. La verdad es que la denominación de origen La Mancha cada vez son más las bodegas que están apostando por la calidad y por la innovación. Un ejemplo de ello es la bodega que presentamos esta noche, es Bodegas Campurreales. Sí, además esta bodega tiene su viñedo situado en la zona de mayor altitud de la meseta manchega, de la cual toman las uvas para elaborar las diferentes gamas de vinos. Entre estas gamas se encuentra Canforrales, cuyos vinos son en su mayoría monovarietales, es decir, vinos que se elaboran con una sola variedad de uva. Como ejemplo de su trabajo, esta noche os traemos Canforrales. Es un Cabernet Sauvignon, es un crianza de la añada 2013, el cual se elabora en la bodega Campurreales, en la localidad manchega del Provencio, provincia de Cuenca. Este vino, como bien indica su nombre, se elabora exclusivamente con las uvas de la variedad francesa Cabernet Sauvignon y tiene una crianza de 6 meses en barricas francesas y americanas para posteriormente pasar unos 12 meses en botella antes de salir al mercado. De esta forma, teniendo el vino en la botella, lo que conseguimos es limar un poco la astringencia y los taninos un poco duros de esta variedad, que es la Cabernet Sauvignon, que con paciencia se irán suavizando en su paso por la barrica y la bodega. Así que vamos a comprobar un poco el paso del tiempo, a ver qué efecto tiene sobre el vino. Justo, vamos a la cata, que es lo que más nos gusta. Pues nada, este vino tiene un color así rojo picota, tirando un poquito más a rojo granate, una capa así media, muy brillante, muy limpio. ¿Y en nariz? ¿Qué te parece? En nariz me encanta porque tiene muchos aromas a vainillas, bueno, que eso viene de la madera, viene de la barrica que utilizan para hacer la crianza y luego tiene, se nota la fruta roja, que todavía... Muy integrada la fruta y la madera, muy equilibrada. Y muy bien porque la Cabernet es una variedad que sale mucho, bueno, pues los toques de pimiento verde y la verdad es que aquí no se nota nada, así que está bastante bien hecho. En boca a mí me parece bastante estructurado, dominando los toques balsámicos, pero muy chulo. No, está muy bien, aunque sí, le puede faltar todavía un poco para limar la Cabernet, pero está muy bien. Sí, promete, este vino promete mucho. Listo para catar y para beber en casa, así que bueno, esperemos que os hayan gustado y recordad, Canforrales, Cabernet Sauvignon. 2013 de Bodegas Camporreales, de la denominación de origen La Mancha. Y con esto nos despedimos, pero no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, Canforrales, crianza 2013, denominación de origen de La Mancha, claro que sí. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habéis probado? ¿Qué os ha parecido? Sí, Benjamín. Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? La verdad es que sí. Diputado, ¿a usted le ha gustado? Sí, no me ha dado tiempo a usted ahora en ello, pero el color por el rato es muy bien. ¿Sotillos bien? Bien. ¿German? Maravilloso. Bien, bien. ¿Sí? Esparza, tú que eres muy de vino. Sí, señor. Sí, está rico, ¿no? Está muy divino. No, no, está buenísimo. Y sobre todo tiene un aroma formidable. Y dentro de un rato, que esto estará abierto 15 minutos, 16 más, está muy bueno todo. Bueno, Canforrales, crianza 2013, ya lo saben, este vinazo que les presentamos hoy lunes. Paula Cruzado, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás cómoda en esta nueva mesa del gato? Bueno, estoy comodísima, preciosa, enhorabuena. ¿Te gusta? Sí. Qué bien. No, no, yo no, pero vamos, qué evidente. Bueno, Pablo, cuéntanos, por cierto, que tuvisteis un curso con las dos enólogas del gato en el Club de Amigos la semana pasada. ¿Qué tal funcionó? Muy bien, la gente, bueno, pues se quedó con ganas de saber más. Se probaron, pues, tintos, rosados, blancos, para postre. Y la verdad es que ha sido una primera, bueno, pues, toma de contacto con el mundo de las catas de vino. A los socios les encantó, a todas las personas que asistieron, que fueron muchas, pues decirles que se volverá a repetir, que la gente que no pudo por tema de horario se adaptará a las catas para que pueda disfrutarlo todo el mundo. Qué bueno. Bueno, cuéntanos, Paula, ¿qué nos traes, Club de Amigos? Estamos concluyendo noviembre, todavía hay alguna actividad más durante este mes y, sobre todo, diciembre muy cargadito. Eso es, pues, para finalizar este mes de noviembre vamos a finalizarlo con Fernando Paz, en el que vamos a hablar, sobre todo, de un tema, pues, de muchísima actualidad, que es Cataluña, pero desde una perspectiva histórica a la actual. Nos va a contar, pues, verdaderamente qué es la realidad de la historia de Cataluña y cómo ha formado parte de esa historia, o sea, de Cataluña, la historia de España. Ese va a ser, como digo, el jueves día 23, a las 6 de la tarde, la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Luego ya nos metemos en el mes de diciembre. En el mes de diciembre arrancamos el día 5 de diciembre con un curso de Albert Ronald Morales, que, bueno, es colaborador de la casa, sobre todo en Radio Inter y en Radio Intereconomía. Y vamos a hablar, sobre todo, de la felicidad a través de los alimentos. Ellos tienen como un top de 10 alimentos, que son los que, verdaderamente, nos dan la felicidad y van a ser durante tres martes. Va a ser el martes día 5 de diciembre, el 12 y el 19. A las 5 de la tarde, como han sido los anteriores que hemos hecho con él. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el curso, que estamos viendo ahí, de Rav Salán, que quiénes son los cristianos y qué significa ser cristiano en el mundo árabe y musulmán. Y traerá, pues, bueno, testimonios que, verdaderamente, nos harán ver la realidad del problema y, sobre todo, pues, bueno, qué es lo que se palpa y se vive en esas situaciones. Van a ser el martes día 12 y el jueves día 16. Dos días. Dos días. Luego también estamos viendo otra actividad que tenemos en el club, que va a ser el Valle de los Caídos, una visita preciosa que haremos el sábado día 16. Visitaremos el monasterio de San Lorenzo del Escorial y luego comeremos en el Valle de los Caídos y disfrutaremos de un concierto de la Escolanía del Valle de los Caídos, un concierto de Navidad. Actúa muy poquitas veces la Escolanía del Valle de los Caídos y, en esta ocasión, pues, el Club de Amigos quiere estar allí, que va a ser el próximo sábado 16 de diciembre. Primero visitaremos el monasterio de San Lorenzo del Escorial y luego iremos al Valle de los Caídos con la Escolanía de... disfrutaremos del concierto de la Escolanía del Valle. Bien. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el día 18 de diciembre, tenemos un evento en la Bolsa de Madrid, que lo va a hacer, bueno, por nuestro director de la Escuela de Finanzas, que es Miguel Ángel Cicuéndez. Sí, hombre conocido. Sí, muy conocido, en el que, bueno, sobre todo vamos a hablar de qué nos depararán los mercados en el año nuevo, en el 2018, con todas estas subidas y bajadas de la Bolsa, que creo que sube, baja, cae, bueno, nosotros yo no entiendo mucho, pero ahí está Miguel Ángel Cicuéndez, el próximo día 18 de diciembre, en el que nos lo explicará absolutamente todo. Y para cerrar, ya el año, el día 20 de diciembre, contaremos con la presencia de Fernando Paz y Eduardo García Serrano, en el que haremos un balance, un resumen de todos los, bueno, pues de todos los acontecimientos históricos puntuales que hay que resaltar de este año 2017. Qué buen cierre de año. Y un brindis se brindará. Y al finalizar brinderemos por este año 2017, que la verdad es que ha sido muy bueno en el Club de Amigos y esperemos que, bueno, pues la gente siga a nuestro lado y se siga dando de alta y cada vez seamos más socios, Gonzalo. Con Cava, ¿no? ¿Se brindará? Sí. Paula Cruzado, muchísimas gracias, ya lo saben, si vienen a apuntarse a cualquiera de las actividades que nos ha descrito, llámen al 91 616 2464, ya escuchan el teléfono rojo de Paula, 616 2464 o escriban a club arroba intereconomia punto eu o ahí también ven intereconomia punto org, la página web donde tienen la información de todas estas actividades. Paula, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros siempre. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para entrar en materia hasta ahora con un breve consejo de año. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS duro y resistente como ellos y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publipunto.com 902-180-190 y recibalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora a 902-180-190 o publipunto.com. Pasan 20 minutos de las 10 de la noche. Entramos ya en la actualidad en el Gatalagua. Mucho gato por delante con asuntos muy interesantes. Si les parece vamos a comenzar a abrir este espacio con el fallecimiento. Saben ustedes, el pasado sábado a media tarde nos enteramos en España del fallecimiento del fiscal general del Estado. Estaba en Argentina el señor Mazza y era quien de alguna manera había cogido muchísima notoriedad en las últimas semanas, en los últimos meses, por ser la punta de lanza a través de la cual se estaba azotando al independentismo catalán. Había presentado las denuncias o las dos querellas en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo. Ahí ven la figura del señor Mazza y ha muerto. Supuestamente tenía problemas renales y ha muerto también, bueno ahora nos lo contará Carlos Belver, también Berbel por una asepsia. Bueno, Berbel, buenas noches. ¿Cómo estás? Director de Confilegal. Bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido las causas del fallecimiento de lo que sabemos hasta ahora de Mazza? Hombre, hay una cosa que nos ha contado y es que Mazza solamente tenía un riñón. Nada más, hace como 25 años más o menos, él había tenido problemas de gota en diferentes partes del cuerpo y su entonces esposa María Jesús Muriel le dijo a José Manuel, porque era muy dejado para esto de los médicos, hay que ir al médico. Bueno, le hicieron un TAC, le hicieron una serie de pruebas y se dieron cuenta que uno de los riñones que tenía era un muñón. Es decir, solamente tenía un riñón. Se habló incluso de extirparlo y demás. Al final, decidieron que con un tratamiento la cosa podía seguir y hasta ahora. Y lo que pasa es que José Manuel era un tipo que era un currante. Es decir, yo he estado siguiendo los últimos 15 días la cantidad de sitios que iba, que lo que hacía y demás. Y claro, cuando llegó a esto a Argentina ya iba con un resfriado gordo. Por cierto, viajó en turista, hay que decirlo. Es decir, son 12 horas, yo he viajado a Argentina, 12 horas en turista es para echarle la comida aparte. Él y Rosana Morán, la fiscal del Supremo encargada de Cooperación Internacional, y llegó allí tocado. Y bueno, es una infección. Y no le cogieron a tiempo y se fue. Así de simple. Hay una cosa que me está poniendo los nervios. Ayer recibí cuatro noticias falsas, fake news de estas, que dicen que había sido una víctima del Mossad, que la había intoxicado. Bueno, ayer, por ejemplo, algún confidencial, por ejemplo, el español, decía malestar en la fiscalía por la afirmación de una web de que Mazda habría sido envenenado por una toxina inoculada. Sí, bueno, vale. Es una buena... Bueno, no va a haber autopsia, no va a haber autopsia. No, no porque, mira, su exmujer habló con su hijo, con Pepe Mazda, estaba allí y dije, mira, tu padre ha tenido lo que ha tenido. Ha sido una infección renal y lamentablemente ya no está. Es decir, entonces, los médicos que te han dicho, es una clínica parecida aquí a la Ruber, y lo tiene muy claro. Es decir, nadie ve nada sospechoso en la muerte de Mazda. Simplemente se ha producido. Tenía 66 años, estaba al flor de la vida, pero no se cuidaba. Es que te lo dicen todo el mundo. Era paracetamol. Se sentía malo paracetamol. Y ya está. Y tiraba para adelante. Estuvo hace poco tiempo, mira, ha tenido dos desprendimientos de retina. Uno de ellos estuvo prácticamente dos semanas boca abajo. Y es porque, bueno, pues la salud a él tiraba y tiraba para adelante. O sea, esa es la razón principal. Es mi punto de vista. Conozco al entorno. Bueno, ahora abrimos el debate a la mesa a ver qué consideran al respecto de esta teoría sobre estas hipótesis sobre la muerte de... Una buena conspiración siempre vende, ¿eh? Sí, sí. Vamos allá. Vamos a ver. Tú pones una verdad. Y una buena conspiración. Yo siempre digo lo que dice el principio de la baja de Ocam. De todas las explicaciones posibles, la más simple es siempre la más probable. Y en esta, ¿qué quieres que te diga? Bueno, la hoja de servicios de Mazda, ¿cómo la definirías, Carlos, sobre todo en los últimos meses y semanas con el Frente Separatista? Sí, él ha sido brillante. Es decir, a ver, yo me rectificarás, pero hablando con algunos compañeros estudios del Partido Popular, les vino como cuerpo con cuerno quemado el hecho de que presentara dos querellas, primeramente contra el ex gobierno autonómico de Cataluña, contra sus 14 miembros, y la segunda contra los cinco miembros, seis miembros de la mesa del Parlamento Autonómico. Bien, nadie le indicó que tenía que hacerlo, nada por estilo, simplemente decidió que esa era la respuesta que tenía que dar el Estado, como se dice ahora mismo. Y él lo hizo, bueno, que salía el sopor antequera, a mucha gente le fastidió, porque dice, bueno, el próximo 21 de diciembre, esto nos perjudica, perjudica a las fuerzas constitucionalistas, pero él tenía muy clara la historia, tenía muy claro el artículo 2 de la Constitución, España es una nación, y por lo tanto, tiene regiones, nacionalidades, y eso hay que respetar. Lo tenía a rajatabla, por lo tanto, dijo, si le venga bien o le venga mal a quien le venga, esto hay que ir adelante, y presentar a los querellas. Hombre, lo que hay una cosa que está clara y hay que recalcar, que la petición de prisión provisional la tiene que solicitar el fiscal, el juez de moto propio no lo puede hacer, otra cosa es que el juez luego la apruebe o la decline, o decida matizarla con una fianza, pero la petición viene de la fiscalía. A ver, hay también que matizar, cuando, creo que fue el día 2, cuando meten en la trena a Oriol Junqueras y compañía, y lo hemos dicho, aquello fue una pasada por parte de sus abogados, vienen ahí a declarar y dicen, no, solamente vamos a declarar, vamos a contestar las preguntas de sus abogados. Vale, muy bien. Al día siguiente, Maza, en la SER, está grabado, dijo, no permitió que preguntaran lo mismo que era preguntar a Forcadell, usted admite, asume la constitución, admite la aplicación del 155, es decir, abjura de todo lo que ha hecho hasta ahora, que era el planteamiento que le hicieron a Forcadell, y la Forcadell dijo que sí, por eso le impusieron 150.000 euros y fue a la calle. A esto no le dieron la posibilidad de esto de poder asumir el 155 y asumir la constitución y decir que aquello había sido, pues, esto... Simbólico. Simbólico. Vale, no le dio la posibilidad, y lo dijo Maza, si estaba claro. Y además hay que decir también una cosa muy clara, los fiscales, en la fiscalía, o mejor dicho, en el lado judicial siempre se dice que el fiscal es un neutrino, porque es una milicia jurídica, y por lo tanto quien manda es el fiscal, de arriba para abajo, por lo tanto, el fiscal dio la orden de que se le dé la posibilidad a todos ellos, de decirse, a Forcadell la tuvo, se les dijo, 150.000 están en la calle, estos, y fueron desobrados, y dicen, no, no, yo no voy a contestar, bueno, pues en la cárcel. A ver, Carlos, ¿qué nos puedes decir de su sustituto interino, temporal, que se llama Luis Navajas, si tenemos una pequeña infografía al respecto sobre quién es este fiscal, que va a hacerse, va a coger las riendas de la Fiscalía General del Estado, ahí ven su fotografía, tiene 69 años, durante 16 fue fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, en 2003 ocupó el puesto de fiscal de sala del Tribunal Supremo, actualmente es teniente fiscal del Supremo, actuó en innumerables causas contra ETA, acusó, entre otros, a Miquel Otegui, que mató a Sergio Sánchez en el 95, y fue absuelto por un jurado popular, junto con Mazza ha trabajado codo con codo en la actuación de la Fiscalía contra el de Sofía, soberanista catalán, y advirtió el señor Navajas que adoptaría con firmeza todas las medidas para revertir el agravio del Estado, derecho, ¿qué nos puedes decir? A ver, hay una cosa muy clara, el otro día cuando murió Mazza, las tres asociaciones de jueces, de fiscales, mejor dicho, salieron a una con un comunicado alabando a su fiscal general, y hay una cosa que alababan, y es toda la Fiscalía, es decir, aquí hay una cosa que se llama legalidad, y que se llama Constitución, y si se han pasado las líneas rojas, aquí estamos nosotros para esa defensa de legalidad. Lo que te puedo decir de Navajas es que es un tipo muy respetado dentro de la Fiscalía, es el número dos de la Fiscalía, evidentemente, y que está en buenas manos en esta fase de transición. Posiblemente me vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién y cuándo? A ver, todavía está el cadáver de José Manuel Mazza viniendo para acá, todavía no es el momento, es verdad que está habiendo muchas lucubraciones, yo he hablado con bastante gente preguntando, nadie tiene idea de quién puede ser, pero sí me dicen que va a ser una persona, si no de un talante parecido al de Mazza, que va a ser difícil, porque Mazza se llevaba bien hasta con el diablo, o sea, Mazza, tú hablabas con él, y si estabas en contra de él te tendía puentes, y llegabas a conclusiones, y era dificilísimo que Mazza no te gustara, porque era un caballero por encima de todo, lo que van a intentar encontrar es un perfil parecido, o un perfil incluso más bajo, pero todo esto que ha comenzado Mazza, con las dos querellas, esto va por delante, que nadie se olvide, vamos a ver un juicio contra todos ellos, eso lo vamos a ver, la justicia es un elefante que va lento, pero en el momento que pone la maquinaria en funcionamiento, y va a ser un juicio a una sola bala, a una sola bala, es decir, no va a haber apelación ni nada por el estilo, como le pasó a Francis Holmes, eso que lo tengan nuestros espectadores, claro, cuando comienza un juicio contra aforados, la consecuencia es clara. Y el juicio de la audiencia, que no está en el Supremo. El juicio de la audiencia lo que va a pasar es que va a asumir, casi con toda probabilidad, Yarena, no pongas esa cara, que Yarena es un tío serio. Yo no digo que no lo sea, no me atribuyes caras cuando no sé verbel, pero quiero decirte... Y van a ser siete magistrados, siete, no cinco ni tres, siete magistrados del Supremo, que son gente que está muy bragada en todo este tipo de historias, los que van a juzgar esto. Es decir, no pienses que aquí va a haber algún tipo de... ¿Por qué no se quedan navajas después? ¿Por qué tiene todo el mundo...? Tiene que proponerlo el ministro de Justicia. Todo el mundo tiene la impresión de que navajas no va a ser. ¿Por edad o lo dices? No, no es por edad. No, ahora mismo no hay ninguna impresión. Ahora mismo tú hablas con gente de la Fiscalía, les preguntas sobre el tema del sustituto y demás, y te dicen, macho, me ha pasado esta tarde con tres. Oiga, que está viniendo para acá el cadáver de José Manuel, que no es el momento, porque en ese sentido son muy respetuosos. En la parte política me dicen, ah, no lo sé, tal... Chico, ahora mismo, espérate a los jueves, que es cuando pasa el funeral, y a partir del viernes empieza a desatarse todo. Dicen que va a ser dos o tres semanas. No lo sé, candidatos hay. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿y se puede volver a la anterior a Consuelo Madrigal? Así con cierta... No, no, no. Pero no, no. Hay unanimidad en que no. Vamos a ver, al número dos, a navajas, ¿lo nombró Mazza o también es nombramiento del ministerio? No, ahí me coges. Fíjate, no lo sé. No, lo digo porque... Entonces, el gobierno, este nombramiento... Tiene que ser el propio Fiscal General del Estado. ¿El qué? Claro, el que proponga... Bien. Y ya por último, porque hoy se hablaba de determinado consenso, a ver si el PP iba a consensuar con las otras fuerzas políticas el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, más allá de que haya consenso. No es necesario, ¿no? No requiere el consenso. No, no, no. El ministro de Justicia hace una propuesta al gobierno y el gobierno la aprueba. Hay una propuesta de ciudadanos en estos momentos en el Parlamento que ha sido presentada que lo que pretende, lo que propone es que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el ministro al Parlamento que se apruebe con dos tercios de mayoría y luego después lo apruebe el Parlamento y lo sancione el rey. Esa es la idea que tienen los de Ciudadanos. Bueno, enseguida abrimos el debate al resto de la mesa. Vemos, por cierto, las abyectas reacciones que se han producido en la red social, en Twitter, y de algunos miembros, digamos, destacados, sobre todo el independentismo catalán, que ya incluso, como decía Carlos, con el cadáver encima de la mesa, ya alegrándose de lo que había ocurrido, de la muerte de un ser humano. Pero antes, un consejo de uno de nuestros patrocinadores y estamos aquí en vuelta. ¿Quiere cambiar su bañera y así evitar caídas, lesiones y resbalones en el baño? Con Securibad eso está hecho. Securibad cambia su bañera por un plato de ducha en 24 horas, sin obras molestas y con 10 años de garantía en el plato de ducha. Securibad se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y, sobre todo, a su presupuesto. Y, como siempre, le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. ¡Es tiempo de reformas! ¡Anímese! Llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso, en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibad.com. Recuerde, Securibad presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición, situada en la calle Hermosilla 54. Securibad, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Pasan 37 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos con Germán Terch, con José Javier Esparza, con Alberto Sotillos, Benjamín López y Miguel Barrachina. Se ha incorporado en este momento de la noche, también una charla con Carlos Berbel, analizando lo que fue el fallecimiento repentino del fiscal general del Estado, el señor Maza. Y ahora vamos a ver las reacciones, algunas de ellas, que se han producido en Twitter. Dos en concreto que me gustaría que viésemos de la CUP, el partido antisistema que ha sostenido hasta hace escasas semanas el gobierno independentista de la Generalitat. Hasta nunca más hay una fotografía del fiscal general del Estado dada la vuelta. También esto, las juventudes, Arran, de la CUP. Y un diputado de Podemos, atención, que decía lo siguiente. Ha muerto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, RIP, y dos copas de cava, de champán, no sé con qué brindaría en ese momento Cristian Fernández, brindando y alegrándose por el fallecimiento. Bueno, en fin, luego han querido matizarlo en Twitter, y yo creo que ha hecho más el ridículo todavía, diciendo que RIP es la locución latina de descanse en paz, y en muchas culturas el brindis es símbolo de respeto y buen viaje ante la última despedida del finado. Es decir, que no se lo cree ni él, esta aclaración que ha hecho Cristian Fernández. Ha habido muchísimas más, pero por respeto a la familia del difunto, del señor Maza, no los vamos a reproducir. Pero ya les digo que incluso el ministro catalán ha dicho que van a estudiar el hecho de emprender acciones legales contra este tipo de tuits. Vamos a escucharle. Bueno, en la última reforma que hicimos del Código Penal incorporamos una mejora del tipo de los delitos de odio y del uso de las redes sociales o de los sistemas telemáticos para la comisión de delitos de infamias, de injurias, de calumnias, y por lo tanto estoy seguro que por parte de las fuerzas y por parte de seguridad y por parte de la Fiscalía se van a investigar estos hechos y si se considera que son constitutivos de delito, por supuesto que se presentará una creya al efecto. Bueno, Berbel, antes de soltar y el análisis a la mesa de la figura de Maza, los motivos de su fallecimiento y su legado, sobre todo político, digamos, ¿qué te parece este? ¿Qué se puede hacer contra estos declaraciones abyectas? Hay un artículo, el 510 del delito de odio, que lo está citando él, que lo que hace es abrirse una investigación y estamos viendo continuamente la Audiencia Nacional este tipo de juicios, pues piden hasta 4 y 5 años de cárcel. Normalmente suele ser la primera vez un año, año y medio, dos años, pero el susto se lo llevan, evidentemente. Lo que pasa es que están en mal gusto. Yo ayer tuve una con una tuitera en esto en Facebook, que prácticamente... ¿Con una tuitera en Facebook? Sí, sí, pues hacía Twitter y después en Facebook contestando a un amigo mío. Y entonces cuando ya empezó de esta forma, digo, mira, vamos a ver, yo no desearía que cuando te mueras alguien brindara con cava y hacer aplausos. Pero no que te diga, toda la gente le echó encima, terminó pidiendo perdón. Yo creo que la gente tiene el dedo muy rápido en las redes sociales y estos, con más mala intención, evidentemente. Se ha muerto una persona. Hacer risas de este tipo de historias encaja directamente con un delito de odio. Es decir, el fiscal, el ministro de Justicia, cuando hizo la reforma en 2015, lo tenía muy claro. Bueno, aplíquese la ley. Venga, valoraciones, reflexiones acerca del Fiscal General del Estado, sobre todo el legado que deja, la situación política, las acciones judiciales que, gracias a su actuación, se emprendieron en nuestro país, sobre todo desde el viernes. Bueno, perdón, empezamos. Fíjate, fíjate el... Quien quiere, cuando quiera. Muy brevemente, una reflexión muy rápida. Este señor que, bueno, yo creo que ha tenido una actuación fenomenal, fantástica, ¿no?, frente al independentismo catalán y al desafío que ha planteado a España, bueno, pues fue reprobado hace unos meses en el Congreso de los Diputados, lo cual te indica un poco, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Y ahora que ha muerto, pues bueno, en España siempre se dice que enterramos muy bien, ¿no? No sé si es eso o es que realmente se le está reconociendo el mérito que ha tenido en su actuación frente a, repito, este desafío, ¿no?, que ha planteado el independentismo catalán. El caso es que, insisto, de reprobado casi a héroe de la patria. Es para hacernoslo mirar un poco. Sí, sí. Hay dos elementos, a mi juicio, que han hecho cambiar radicalmente el panorama catalán y ganar esta batalla que el nacionalismo ha planteado, porque la guerra, evidentemente, que van a plantear va a continuar. Y una es el económico, las 2.570 empresas espantadas, huidas por el nacionalismo, y otro es el jurídico, el judicial. El hecho, como comentábamos en la última tertulia, de que sea providencial pasarse 15 días en la cárcel para pensar exactamente lo contrario que el día previo al que entraste. Y en esto ha habido mucha gente, pero, indudablemente, el fiscal general del Estado ha tenido un comportamiento sobresaliente. Y, por tanto, hay un antes y un después, que no supone resolver todos los problemas, pero sí que supone encauzarlos. Y, de hecho, la demencia esta que hay en parte del nacionalismo en Twitter y en Facebook y demás, es hoy infinitamente menor de la que existía hace 6 meses, o 7 meses u 8 meses. ¿Por qué? Antes se atrevían a muchísimo más. Hoy en día me comentaba un trabajador del Ministerio de Educación que con los requerimientos que ha habido a directores de colegios, ha habido un borrado de tweets por parte de profesores autores y de directores autores extraordinario. Y una limpieza, porque hoy en día, después de que está el gobern en prisión de forma indefinida por los delitos que han cometido, pero también por su estupidez, por la de su abogado, y porque su jefe se marchó dejando en evidencia que todos se podían escapar. Por tanto, están en prisión exclusivamente por sus estupideces y por sus delitos. Pero esto ha hecho, naturalmente, que haya mucha gente que esté cambiando su comportamiento. Y, por tanto, probablemente, el carácter implacable por el respeto a la ley de Mazza y de otros muchos esté haciendo que haya un horizonte legalmente, por lo menos, más asequible para los españoles. Yo creo que lo que pasa es que la gente se queda estupefacta de lo bien que funciona la ley en España cuando se aplica. Cuando sale alguien, una personalidad como este fiscal, ha salido convencido de que la ley puede funcionar. Y la ley ha funcionado con él y ha funcionado con la mela. Que yo creo que son los dos factores jurídicos que han cambiado realmente la visión de la ley. Dice, la ley funciona siempre en España, siempre. Cuando se aplicó con Batasuna, siempre que se aplica la ley en España, funciona. Y la gente coge durante un tiempo, coge un respeto a la ley que choca en esto, en este asunto, igual que en otros. Que choca y dice, hombre, pero si esto puede pasar. Bueno, pues es que pasa cuando se hace. Y después, la irrupción de la realidad. No ha habido realidad y nadie les ha dicho a lo largo de estos años, como era el deber también de este gobierno, de decirle la realidad a los catalanes con el discurso, a los nacionalistas catalanes con su discurso mentiroso. Que lo que estaban haciendo es imposible. Porque es imposible pacíficamente romper España. Y se lo tenían que haber dicho desde un principio y no dejaron que realmente fuera creciendo el cuento, se fueran lanzando y de repente ha llegado la realidad y la realidad dice que no es gratis. Primero, que no es posible. Y segundo, que no es gratis intentarlo. Intentarlo no es gratis primero porque está la ley y está la ley cuando hay alguien capaz de aplicarla. Es decir, la juez la mela y el fiscal y el fiscal maza. Y después, cuando la realidad viene a visitarlos y la realidad es que la economía se va, que las empresas se han ido, que la agencia de los medicamentos que era realmente un regalazo para cualquier ciudad. Pero un regalo inmenso con unas ventajas enormes. Es decir, un auténtico chollo. Un chollo que tenía Barcelona medio ganado ya y que han perdido ellos como han perdido tantas cosas y como han perdido para los próximos años. Y vamos a ver la gravedad de la irrupción de la realidad. No solo de las leyes que, como dices, ahora ha entrado en movimiento y van a ir pagando muchos más de los que creen ahora que están pagando porque se va a intentar otra vez. Porque esto no se ha acabado. Porque gracias a esta especie de apaño-regate en corto que ha hecho Rajoy, ellos piensan que van a pasar mañana, van a volver realmente a la matraca y volvemos al proceso. 3.0 ahora en vez de 2.0 intentando buscar a ver si Sánchez gana unas elecciones y vamos a un pacto, a un referéndum pactado o lo que sea. Pero volvemos otra vez a la misma historia en vez de haber buscado una forma para desactivar de una vez lo que es un proyecto totalitario que tenemos en Cataluña y que tenemos en el País Vasco y que tenemos en otros sitios y tenemos en Valencia muy desarrollado y tenemos en Baleares como está que es un auténtico escándalo como se pichotean los derechos de los españoles en todos estos sitios y el gobierno no hace nada y el gobierno dice en el Congreso que no pasa nada porque no se cumple la ley. Ahora, el día que se cumple la ley es impresionante cómo funciona en España la ley. Lamentablemente es que pasa muy poco. Bueno, pasa normalmente a escala ciudadana. Funciona fenomenal. Nos crojeron. A nosotros nos crojeron. A nosotros nos brean. Claro. Entonces el país funciona. Es exactamente así. Yo quería decir una cosa sobre lo que comentabais al principio de la rumorología sobre las causas de la muerte de Maza, etcétera y tal. Que he oído todo género de cómo es lógico. Y bueno, las explicaciones médicas parecen lo suficientemente consistentes como para no pensar en otra cosa. Aunque es verdad que al final la situación es... Tu hijo no sospecha. Es la rara. Es la ya, ya, ya. Pero la situación es la que es. Yo entiendo que en España buena parte de la gente en redes y no en redes en los bares sospeche porque hay que recordar que estamos en el país donde el imán de Ripoll ya era confidente del CNI y el terrorista de las Ramblas hablaba con los mozos de escuadra dos horas antes de cometer el atentado. O sea, es que claro. A todos nos hubiera gustado una... De todas formas una autopsia que creo que a mucha gente lo hubiera tranquilizado. Sin duda. Es decir, que... Y que hubiera sido un buen gesto. Que el que la gente piense así yo lo entiendo perfectamente. Pero, en fin, pues algo así y estas cosas pasan. Quería hacer un comentario específicamente sobre la cuestión de las reacciones. Hombre, en la historia de la comunicación de masas la chusma siempre reacciona igual en todas partes. Sea chusma de la derecha chusma de izquierdas chusma de centro o chusma de lo que sea. Forma parte del bueno. La expansión popular. Pero que líderes de partidos o que representantes de organizaciones utilicen ese lenguaje o se manifiesten de esa manera me parece que es síntoma de una enfermedad social evidente. O sea, tú no puedes brindar porque se ha muerto un señor. Aparte de que es un ignorante porque RIP no es una locución. En todo caso sería una abreviatura. Pero bueno, da igual. No puedes hacer eso. Te descalifica completamente. Lo que demuestra es que tienes una parte de la clase política mediática como quieras llamarla española sencillamente que no está a la altura que esté infectada por odio. Y deberían ser conscientes de que lo que en una conversación de bar entre dos ciudadanos anónimos no es más que una conversación de bar cuando alguien que es referencia para otros lo hace se convierte en una incitación a pasar al acto. Y eso es extremadamente grave. Efectivamente. Sotillos. Hombre, yo creo que la reprobación en su momento del fiscal fue precisamente porque algunos consideraban que no estaba aplicándola y como debía aplicarla. Por acaso es que esta manía que hay ahora y que es bastante eterna en España de querer ganar o que se considere una victoria política cuando tu enemigo muere pues me sorprende mucho. Quiero decir, como si fuera un éxito. Es decir, se ha muerto. Y bien, la gente es capaz de celebrar cualquier cosa. Pero a mí me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo por eso. Porque consideran que ha ocurrido algo que es memorable. Como si hubieran... Es decir, como si una posición política se venciera con la otra por algo como eso. Hombre, yo lo de la autopsia sinceramente una teoría conspirativa le da igual dos autopsias tres, cuatro o cuarenta y cinco. Si tú quieres considerar que los rusos, el CNI... No, pero digo por la gente de buena fe. No lo digo por eso. La gente de buena fe no necesitamos una autopsia. Es decir, si el hijo y los datos médicos son suficientes, quiere decir que si se hace una autopsia entonces estaríamos debatiendo que la persona que ha hecho la autopsia es un médico relacionado porque tiene un primo en Serbia que es amigo de un ruso. Eso sí que es una conspiración. Pues ya está, pero para conspiraciones hay todo. Entonces yo creo que una autopsia ya no sirve nada y menos cuando ya se... Qué raro que te quedas así con la sensación. Sí, pero obviamente cuando no hay ningún problema de esas cosas se resuelve. De la parte de Cataluña que la menciona esto de la Agencia del Medicamento yo creo que es bastante sensato pensar que en buena medida ha afectado. También quiero recordar que en España somos uno de esos países maravillosos en los cuales siempre consideramos que hemos ganado todo hasta que no lo ganamos. Quiero poner el ejemplo de las Olimpiadas. Siempre tenemos algo mejor. De la EMA si te parece vamos a despedir a Carlos y enseguida abrimos este interesante debate que me parece también que como anunciábamos al comienzo lo vamos a mantener. ¿Algo más sobre Mazda Alberto? Nada, de mayor respeto. Claro que sí, un abrazo fortísimo por cierto a la familia. Verbel, ya por último y entendiendo lo dedicado pero podemos decir que los plazos son en tres, cuatro semanas podría haber ya. Hay gente que dice bueno va a ser después de las elecciones catalanas. Chico, en estos momentos no se sabe. En estos momentos no se sabe nada. Hay una completa confusión. Ahora mismo todo está concentrado en la llegada del cadáver esta mañana que será entre las cinco y las seis de la mañana su traslado a la sede de la Fiscalía General del Estado. Ahí va a estar expuesto prácticamente hasta las seis, siete de la tarde y el jueves está la misa funeral en la iglesia de Santa Álvaro al lado del Tribunal Supremo. A partir de ese momento cuando se cierre ya esa puerta pues ya se empezaron a hablar otras cosas. Pero ahora mismo ya te digo en un sitio y en otro son renuentes a hablar de futuribles de aquí, de futuribles, de futuros sobre el cadáver de este, de Maza. De José Manuel Maza. Que es una pena. Que ha sido un placer como siempre. Cuídate. Por cierto, premios de Confilegal ¿cuándo son? Ah, el día 29 de este mes a las ocho de la tarde. Veo que lo tienes fresco. No, no. Tengo claro. El paso es que... 29 de noviembre. 29 de noviembre. Hoy es miércoles. De noviembre a las ocho de la tarde en el Palas. Sí, está muy restringido. Vamos a intentar hacer también... ¿En el Palas? En el Palas, sí. Oye, cómo se va con Filegal. A ver, a ver. Y queremos hacer un pequeño acto de recuerdo de Maza. Ah, eso es importante. Va a venir el ministro, va a venir el presidente del Constitucional, quiere decir, va a venir mucha gente que va a recordar a José Manuel porque era un tío grande y además del Atleti. Por cierto, hablando del Constitucional, el aborto, ¿qué pasa con el aborto? ¿Cuándo vamos a tener fallo o sentencia del Constitucional? Preguntaré en el Constitucional. Claro. Lo echaré para preguntar al Constitucional qué pasa con esto del aborto. ¿Pero cuánto tiempo dices que llevamos? Pues mira, ahí teníamos el rótulo. Siete años y medio. Siete años, cinco meses y no sé cuántos días que vamos a poner un contador a diario y también la fotografía, a ver si la podemos ver, de los doce miembros del Tribunal Constitucional. Cinco meses y hoy se cumplen diecinueve días que son... ¿Para meter en prisa, Gonzalo? ¿Tampoco? Sí, sobre todo que como es un tema administrativo y burocrático pues hoy ya fallarán cuando quieran. Que Gonzalo más me ha dicho que cuando va esto y a ver qué coño... No, pero ahora fuera bromas. Esto no es un tema yo creo para hacer bromas. Si dices, insisto, que va a ir el presidente del Constitucional a los premios de ConfiLegal, no, no, evidentemente ahí estarán nuestros redactores para cubrirlo y para preguntarle cómo es posible siete años y casi seis meses. Es brutal, Carlos. No me lo espantéis, ¿eh? No me lo espantéis, ¿eh? Que según llegas ahí después te voy a preguntar eso. Vamos a ver. Pues después de los premios le vamos a dar ese... Vamos a poner orden aquí. Que disfrute los premios y después ahí estará nuestro toro para embestir dialécticamente y periodísticamente. Carlos, gracias. Buenas noches. Bueno, venga, otra de las noticias del día sin lugar a dudas y es que finalmente la Unión Europea saben que votaban los 27 países ha decidido rechazar la candidatura. Ha caído en primera ronda incluso de Barcelona de la ciudad condal como sede del medicamento, ¿no? Sede del medicamento en Europa, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento, la EMA responde así a sus siglas. La verdad es que esto es una decisión que hace un tiempo Barcelona por infraestructuras, por el edificio, por todas las inspecciones técnicas que se había hecho, la verdad es que era la favorita, pero finalmente la coyuntura política ha hecho que se haya rechazado la candidatura de Barcelona. Se la ha llevado finalmente a Amsterdam. Es evidente que la tensión y sobre todo la inseguridad jurídica y en años y años, sobre todo los últimos meses de los separatistas saltándose la ley y el ambiente que se había creado, es evidente que si hay algún culpable dentro de un elemento que ahora analizaremos y que puede haber varios, es el independentismo, pero ellos acusan al gobierno. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que ha perdido Barcelona y por tanto España por no tener esta agencia europea del medicamento. Eran muchos los beneficios económicos, laborales y sociales que hubiera conseguido Barcelona de haberse convertido en la sede de la EMA, además de la repercusión sobre la salud, la calidad de vida y la asistencia sanitaria, pero al ser eliminada, ¿qué hemos perdido? Por ejemplo, desde el punto de vista laboral hubieran ido a la ciudad con dan los casi mil empleados de la EMA, considerados como altamente cualificados y desde el Círculo de Salud de Cataluña han contabilizado en 5.000 los puestos de trabajo indirectos que se podían haber creado. La continua visita de expertos sanitarios a Barcelona hubiera dado una mayor repercusión económica y social sobre la ciudad y el resto del país, también con el desarrollo de nuevos negocios, la atracción de más personal cualificado o el aumento del PIB. Se habían estimado hasta 36.000 visitas anuales a nuestro país, otro de los asuntos en el que los expertos han coincidido es en el empujón que hubiese supuesto para la investigación española. Actualmente, en España están cerca de autorizarse 900 ensayos clínicos anuales, lo que significa que los más de 200.000 profesionales españoles del sector podrían haber sacado tajada de ello mediante un salto cualitativo importante. Además, también se hubieran potenciado otras áreas sanitarias de futuro como la biomedicina o la biotecnología, lo que convertirían a España en líderes mundiales. Esto, además, supondría un beneficio para la salud pública, la calidad de vida de la población y la asistencia sanitaria. En definitiva, Barcelona, España, ha perdido un total de 340 millones de presupuesto. Bueno, ahora veremos evidentemente las reacciones porque hasta el fallo, hasta el veredicto, todo el mundo digamos que había una falsa calma, evidentemente, había una falsa unidad de que todo el mundo, los independentistas, los de Ada Colau que no se sabe qué son, el gobierno de la nación, todos se iban de la mano para que Barcelona albergara esta sede del medicamento, pero evidentemente ya toda esa supuesta unidad se ha roto en cuanto hemos conocido el veredicto y ahora veremos las reacciones. Antes de nada, presentamos ya a Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, consecuencias de que Barcelona finalmente no vaya a albergar esta sede europea del medicamento. Pues una más, ¿no? Un golpe más a la economía catalana. Para Cataluña la industria farmacéutica es muy relevante. Hay que tener en cuenta que el 45% de la industria farmacéutica en España está en Cataluña. De hecho, por ponerlo en... ¿Qué tanto por ciento? La mitad de la industria farmacéutica española, ¿no? El 45%. Es más, si queremos ser un poquito más precisos y rizar un poquito el rizo, hay más de 45.000 empleos en Cataluña que dependen directamente de esta industria. Por lo tanto, Cataluña, obviamente, que salía de una posición de partida más que positiva. Y sin embargo, lo que hemos visto es que la candidatura ha ido perdiendo fuelle casi en paralelo. Conforme subía todo el ruido independentista bajaban las opciones de Cataluña de que Barcelona fuese la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Aquí, a mí me gusta poner un poco el símil de la abeja y el panal. ¿A dónde van las abejas? Las abejas van al panal. Aquí lo importante no era solo tener la Agencia Europea del Medicamento, sino todo lo que hay alrededor de la misma. Aquí hay unos mil trabajadores que cobran, el que menos cobra, cobra unas 40.000 libras, que al cambio, más o menos, estamos hablando de 50.000 euros. Es decir, gente que hubiera hecho una aportación fiscal y de consumo importante en nuestro país. Y que viven exclusiva en Barcelona, por lo menos de lunes a viernes. Correcto. Pero además, aparte de esos mil trabajadores que evidentemente suponen una entrada importante de capital humano, no solamente de sueldos, existe otra parte, otra variable, que son los 30.000, 35.000 visitantes que vienen todos los años allá donde está la Agencia Europea del Medicamento. Más que nada porque hay congresos, eventos, reuniones de trabajo que al fin y al cabo son las que deciden qué medicamentos se sienta o no en los estantes de nuestras farmacias. Todo eso se pierde. Se va ahora a Ámsterdam, al final se ha ido a Ámsterdam por un tiro de una moneda, se ha echado a la suerte, porque había empate entre Milán y Ámsterdam, pero lo que está claro es que Barcelona tiene una posibilidad real de haber conseguido la Agencia Europea del Medicamento, que Barcelona es una ciudad que tiene una industria farmacéutica tanto más potente como la de las ciudades que han llegado a la última ronda y que esto ha sido un auténtico bochorno. Decía Germán antes que era un caramelo, era una especie de ganga para Barcelona y que se ha dejado escapar. Es decir, quiero que ahora nos digas, Diego, si estos argumentos del independentismo, vamos a ver, ahora escucharemos a la ministra de Sanidad, pero quiero que escuchemos en primer lugar a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, que es lo que decía tras haber perdido, digamos, Barcelona esta sede. Dice Puigdemont, que recordemos, está fugado, exiliado en Bruselas, que el éxito del 155, dos puntos, encarcelar líderes civiles y la mitad del gobierno legítimo, forzar el exilio de la otra mitad, erradicar el autogobierno y ahora ya podemos sumar, empobrecer el territorio. Hasta el 1 de octubre, Barcelona era la favorita, con violencia, con retroceso democrático y con el 155, el Estado le ha sentenciado, es decir, sentencia a Barcelona a no tener esto, la EMA. Ada Colau, me gustaría también que viésemos a la alcaldesa de Barcelona que dijo que sus bases de Podemos no estaban muy contentas con albergar la sede europea, la Agencia Europea del Medicamento. Dice que Barcelona es la mejor candidatura a nivel técnico y la ambigüedad. Ni la DUI ni el 155 han ayudado, menos ayudará que ahora unos acusen a los demás. Trabajemos porque todo el trabajo hecho se ha aprovechado para nuevos retos de futuro. Barcelona lo merece. De estos dos diagnósticos, Diego, ¿compartes alguno de ellos? No, y el que más me molesta de todos es el de la alcaldesa colado. Vamos a ver, a esta señora no le gusta el Mobile World Congress, a esta señora no le gusta el sector hotelero, a esta señora no le gusta la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué narices le gusta a esta señora? Esto, decías antes, si esto es independentismo o no es independentismo. Esto tiene un nombre, lo de colado. Esto es pobrismo en estado puro. Estamos hablando de un gobierno municipal que una y otra vez se está dedicando a promover todo tipo de recetas que lo único que hacen es dejar sin oportunidades de negocio a una ciudad que, una comunidad que está creciendo al 3,6%. Eso era Cataluña hace dos meses, hace menos de dos meses. Y todo esto nos lo estamos cargando la peor de las formas. Entonces, lo de colado es que yo no sé ya ni por dónde tomarlo. Y luego, por otro lado, lo que diga Puigdemont, él es el primero que sabe perfectamente porque la Generalidad está involucrada en esos trámites, la Generalidad está en esos viajes, la Generalidad ha sacado pecho de un informe realizado a base de encuestar a los trabajadores de la Agencia Europea del Medicamento y un 90% decía que estaba más que por la labor de irse a Barcelona. Entonces, la Generalidad lo sabe porque ha ido mano a mano con el gobierno de España en esto. Y otra cosa es que por su torpeza han acabado descarreando una buena oportunidad para todos porque, insisto, hay 40.000 trabajadores ya en la industria farmacéutica española y eso nos lo hemos ganado sin tener, ya digo, ese panal al que pueden llegar todas las abejas del sector farmacéutico. Entonces, esto es una torpeza tremenda. Pobrismo en estado puro. Pero ¿cómo vas a poner la Agencia Europea del Medicamento en un lugar que quiere ser independiente y estar fuera de la Unión Europea? Es que no hay por dónde cogerlo. Claro. Bueno, y donde su consejero de Sanidad o de Salud está huido en Bruselas. Eso además, Bueno, además, se las hacía y la acabó, mira. Bueno, ya, pero ¿qué quiero decirte que no? He estado recientemente en Ámsterdam, es una ciudad preciosa pero nada que ver con Barcelona, ni por clima, ni por Mediterráneo, ni por nada. Lo que no tiene Ámsterdam tiene muchas cosas, pero luego no tiene una alcaldesa capaz de acusar a su policía nacional de acosos y de abusos sexuales falsamente, ni tiene Ámsterdam un presidente regional, una presidenta la que va a ganar las elecciones probablemente, Esquerra Republicana de Cataluña donde la señora Rovira dice que el Estado la amenaza con muertos en las calles y se lo inventa y confío en que sea pronto juzgada por eso. Eso es impensable, además de que evidentemente si lo que pretendes y tu hoja de ruta es salirte de Europa como diablos, Europa va a poner ahí una sede. Es verdad que a mi juicio y al juicio de todo el mundo, ya cuando en 1992 quedó segunda después de Londres, no estando Londres, pues y con la evolución espectacular que ha tenido la ciudad de Barcelona, lo razonable era que estuviese allí como decían todos los funcionarios, pero es pues si habían 2.500 empresas perdidas, pues 2.501 que agradecer al separatismo. Es un sitio que se están yendo las empresas, no metes una empresa, no metes una empresa, no metes una inversión y no metes un proyecto, si eso es normal, si es que resulta, a mi lo que me ha hecho gracia es ver a que hasta el final había gente diciendo que todavía había posibilidades, no había ninguna posibilidad, ninguna posibilidad después de todo este espectáculo, por Dios, si qué han hecho en Cataluña, si hay que ver los ríos de tinta sobre Cataluña que hemos tenido fuera, son para disuadir a cualquiera de... Entonces Germán, lo pregunto de otra manera, si el fallo se hubiese conocido en el mes de julio, si se hubiese fallado en el mes de julio, ¿crees que ahí sí hubiera habido más posibilidades? Y si se hubiera fallado el año pasado... Claro, yo también lo creo, sí. Lo que pasa Gonzalo... No, no, pero a mi me interesa saber, por ejemplo, lo que ha dicho Puigdemont, echar la culpa a 155 y otra vez a la violencia policial del 1 de octubre... Eso es ridículo, pero si es ridículo. Bueno, ya, ya, pero eso... Pero si solo... Aunque solo sea... Amsterdam es un sitio estupendo, tiene muchas razones. Es un sitio magnífico, pero vamos, viendo a los funcionarios y a quienes van a trabajar allí, entre estar en Amsterdam todo el año o estar en Barcelona, ellos tienen cierta influencia sobre el asunto, con la industria, con la industria farmacéutica que hay en... en el pretexto de la industria farmacéutica, si se quiere casi, que hay en Cataluña... Que Amsterdam es un plomo, hombre, que Amsterdam es un plomo, que vivir en Amsterdam es un plomo. Que se hubieran ido... Por favor, claro. A Milán. Que era una ciudad muy atractiva. Milán también lo es, por supuesto. Pero que yo creo que se hubieran ido, se hubieran ido sin duda, yo creo que lo que pasa es que disuade de todo. Es decir, yo no conozco a nadie en este momento que quiera invertir su dinero en Cataluña. Nadie sabe qué hubiera ocurrido si Cataluña hubiera estado en una situación institucional normal. O seminormal, como estaba hace un año, porque normal tampoco era, pero bueno, seminormal. Se estaban con la turismofobia ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sabemos qué hubiera ocurrido. Lo que sí parece evidente, yo creo que de pura lógica y de puro sentido común, es que si no se lo han dado, entre otras cosas, ha sido por lo que está ocurriendo ahora, por la inestabilidad política que sufre Cataluña. Eso me parece que es obvio. Todo el mundo decía que tenía muchísimas posibilidades, probablemente se lo hubieran dado, no lo sabemos, pero es que en esta votación hasta Baratislava ha tenido más votos que Barcelona. Barcelona ha sido la primera descartada y obviamente es por una cuestión, bueno, pues política de lo que está ocurriendo allí. Es que es evidente. La ciudad se ha puesto la cruz, ahora yo creo que efectos... No, pero es que además esto, perdona, Javier, esto al final, no es lo que... No es solamente el caso de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Es que claro, es que no llega una sola inversión a Cataluña en estos momentos. Es que nadie va a arriesgar nada y más teniendo en cuenta que las encuestas dicen que va a ganar un partido que va a seguir con la misma matraca. Que sigue con la matraca. Claro, es que es imposible que así llegue nada. Yo quería añadir que en el caso de... Enseguro a Alberto que le he quitado la palabra, que en el caso correcto de Barcelona la ciudad tiene puesta la cruz desde los atentados de las Ramblas. Es así, objetivamente, desde el punto de vista de imagen exterior. Hablas con la gente que no está metida en política de fuera y la imagen que percibe un director general de una empresa de París, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el proceso que está en otras cosas, la imagen que percibe es la de un sitio incómodo. Donde pasan cosas que no son... Javier, por esa regla de tres, París hoy ha recibido también la sede de un banco de... Y la ha recibido también de meses, dices, pero también es blanco de atentados terroristas. Después de años de un trabajo político permanente. No, no, yo lo digo por la reflexión de ser blanco de atentados islamistas. La cifra de turistas de París, la bajada ha sido brutal en los dos últimos años. De repente hay una ciudad que la gente considera... Es que normalmente la gente no piensa con criterios políticos. Hay que hablar del tema este, pero estaba... A ver, Sotillo. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que no la pierde Barcelona y la pierde Cataluña. La perdemos todos, los españoles, que también... Hemos perdido todos, ya, pero es que es verdad, hemos perdido todos los españoles. Lo que quiero decir es, efectivamente, no sé si lo hubiéramos ganado, porque siempre, también el discurso que tenemos en España es eternamente, lo que quería decir antes, que lo vamos a ganar todos, que tenemos las mejores estructuras, los mejores preparados, pero luego tenemos un lobby político en Europa nulo, por no decir inexistente, que lo mejor que tenemos es dos deportistas que van y hacen lo que pueden, pero claro, eso no es ningún tipo de lobby y París, por mucho que tenga atentados, la diplomacia parisina y francesa es un poquito más técnica y mejor cuajada que la nuestra. Entonces, lo hemos visto con las Olimpiadas, habríamos perdido, Madrid ha perdido Olimpiadas cuando se supone que la ganábamos, vamos, de carrera todas, y luego a la hora de la verdad, la primera ronda nos callamos. Yo lo que sí que haría es, ah, pues de modos sobre todo. Con los votos comprados, también. Bueno, pues compremos, quiero decir, pues compremos los votos. Eso ha sido desde Maciel, macho. Hay que contar los votos, ¿no? Bienvenido a la diplomacia. Eso funciona así, pero yo le haría la pregunta. Funciona así. Entonces prefiero no tener el Juegos Olímpicos. Ya está, luego vengas. Pero, bueno, se ha destapado mil veces que en la FIFA vamos a ir a compra de votos, yo no sé, en el 82, cuando fuimos sede, pero vamos, que en otras tantas se ha demostrado, incluso se han retirado candidaturas porque se ha descubierto la maño. Pero bueno, en fin, vamos a presuponer la limpieza en el... Yo presupongo la limpieza y lo presupongo todo, pero quiero decir que aún así siempre hace falta un poquito de diplomacia y el gobierno tiene que dar un plus y tiene que dar un plus extra más porque si lo que tienes es lo que tienes gobernando y dejad de decir exiliado porque son vacaciones. Un plus extra más. Sí, sí, hombre, si tú tienes la generalidad que tienes con Puigdemont y lo que había ahí gobernando, pues tienes que hacer un plus diplomático extra que es incapaz de hacer el gobierno de España. Digo, como extra, como plus, que no se le ha hecho. Lo que yo le haría a Puigdemont es la pregunta inversa. Es decir, si ha sido por el 155, pongámonos en el escenario paralelo. No se va a aplicar el 155 y la independencia proclamada es de facto real. ¿Considera Puigdemont que con el escenario de una independencia real la Agencia Europea del Medicamento? en los años 90, es decir, que es otro argumento más para desmontar a Puigdemont, pero bueno, ya es que son tantos que se acumulan. Pero está bien, porque eso seguro que no lo saben y los que le compran el argumento a Puigdemont seguro que este dato no lo saben. Bueno, a mí me llamó la BBC en alguna de estas entrevistas que hacen tan confusas que no saben muy bien por dónde cogerlo. En el 92, no, no. No, hombre, tenía cuatro años cuando empezó todo este lío y claro, les gustaba mucho lo de plantear España como ese estado autoritario y demás y parece que el periodista ya se lo empezó a pensar un poco cuando le recordé que al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que han hecho ellos durante más de 30 años, durante el último medio siglo con Irlanda del Norte. De 50 años han estado 30 años con 155 allí. No comparemos Irlanda del Norte con Cataluña porque no tiene nada que ver. Que no entremos por esa vía. Bien, pero hay una suspensión de poderes autonómicos. ¿Han visto que hay cantidad de medios aquí que empiezan a utilizar la mala costumbre de utilizar el término unionista? Sí, sí, no, no. Que es ridículo. Bueno, como en Cataluña todo el mundo utiliza ese término. Cataluña son todos los medios. Por mala intención y resulta que lo están tomando una serie de medios supuestamente nacionales o razonables o serios, etcétera, etcétera. Están hablando de unionismo ya. Siempre se está cogiendo el lenguaje del enemigo. No hagamos comparaciones porque la ocupación militar que ha tenido Irlanda durante 70 años ha sido una cosa mucho más. Correcto. Y luego lo que decía Sotillos tiene mucha razón Alberto porque realmente las demás capitales han puesto encima de la mesa ayudas muy concretas. No han puesto las ayudas de las que hablabais de los mundiales. No, las ha puesto encima de la mesa, no por debajo de la mesa. Pero las han puesto. En Ámsterdam, en Milán, había bonificaciones fiscales muy importantes. España en general y Cataluña en particular y Barcelona en lo local no han ofrecido ningún tipo de ventajas. Por otro lado, hoy se decidía también la agencia bancaria europea. España es que ni siquiera ha presentado candidatura. Entonces, también hay una reflexión que tenemos que hacer mucho más allá de lo que ha pasado en Cataluña. Ahora, pese a todo el fracaso de la proyección internacional por parte del gobierno de Madrid es absolutamente terrorífico y lamentable. Es un bochorno y desde luego en cuanto a lo que se ha dado la imagen de España, la que tenían que haber presentado y haber tenido los elementos desde hace años, porque esto no nos avisan ahora, que si hay algo de lo que no se puede culpar a los separatistas es de que no han avisado. O sea, que los separatistas, que toda la generalidad financiada ampliamente desde Madrid con el FLA ha estado teniendo unas conexiones magníficas con todos los medios internacionales que nosotros no hemos tenido porque tenemos una Secretaría de Estado de Comunicación que no se dedica a esto porque no coge el teléfono, donde no, al parecer, nadie habla inglés ni quiere aprenderlo, donde no les interesa nada y donde tenemos realmente... Cuando no lo llaman en ruso, claro. Y tenemos una Moncloa que realmente es un sitio pueblerino, provinciano, ha recibido el apoyo de todos los países de la Unión Europea, la Moncloa. Bueno, sí. Y ayer la Moncloa no lo van a recibir. Imagínate. El presidente de la Comisión Europea decía este fin de semana en una larga entrevista que se equivocan mucho los nacionalistas y desconocen el gran respaldo y el prestigio que tiene Mariano Rajoy, que no es un cualquiera, es el presidente de la nación que más empleo crea en Europa. Lo que tiene es una reputación de la República. No, no, no. Es el gobierno de España y tiene prestigio por eso. Por las medidas y por las reformas económicas del PSOE, por las cuales España crea hoy un periodo. Bueno, hay que aplaudir la capacidad brutal y ha recibido 87 millones de dólares. Bueno, un segundo. Vamos a despedir. Venga, vamos a despedir a Diego Sánchez de la CUT que por cierto, Diego, no me resiste a preguntarte porque ya que estás aquí otra noticia de índole económico. Hoy es, digamos, ha batizado, digamos, como el día de la deuda. Es un drama lo que ocurrió hoy porque a partir de ahora digamos que ya no hay más dinero para pagar de qué y se va a tener que tirar de déficit. Explícanoslo bien. Claro, todas las familias y todas las empresas entienden esto perfectamente. Tenemos unos ingresos y tenemos unos gastos y cuando los gastos están por encima de los ingresos pues estamos viviendo de prestado. El Estado en España alcanza el día de la deuda esta semana. Es el informe, lo presentamos esta semana con más calma. Entonces, a partir de ahora... Respecto al PIB, ¿quieres decir? Claro, es decir, el 1 de... No, respecto a ingresos. Respecto a los ingresos. Porque cuando el PIB siempre hay trampas. Si el PIB sube mucho pues puedes maquillarlo, pero ingresos, gastos al final es lo que importa. Desde el 1 de enero todos los ingresos que hemos tenido nos han durado hasta esta semana. Pero a partir de esta semana todo el gasto que va hasta Nochevieja, hasta las campanadas lo vamos a financiar. Cada sueldo, cada carretera, cada inversión. Todo a nivel estatal, autonómico, local y caja de la seguridad. Un momento, un momento, Marrachina, vamos a dejarlo. Diego, y en 2011... Un momento, un momento, que acabe. ¿Esto no sería en agosto? Bueno, bueno, en agosto no, pero era claramente anterior. Se ha reducido en un 70% el déficit fiscal. Sí, sí, sí. Es decir, por ejemplo, el gobierno central ha pasado de 70 a 30 días, para que nos hagamos una idea. Es decir, se ha reducido más de la mitad. Lo estás comparando con el PIB, con el PIB se ha reducido más, pero eso tiene que ver porque el sector privado ha crecido mucho. No porque haya habido tanta austeridad como debería haber habido, pero la ha habido. Ha sido grande. Pero bueno, es que al final es gobierno central, autonomías, que hay mucha tela que cortar y que, mejor dicho, que recortar. Gobiernos municipales, caja de la seguridad social, deficitaria. La suma de todo esto es que desde hoy hasta Nochevieja, cada minuto que pasa nos estamos fundiendo millones de euros de gasto público con cargo al déficit. Y lo que es déficit el 31 de diciembre es deuda a partir del 1 de enero. Entonces yo creo que tenemos que hacer una reflexión y esta semana sirva para eso ese concepto del día de la deuda. Si adelantamos el cierre de año el 31 de diciembre del año. Otro calendario, si podemos tirar el gregoriano lo que quieras. En vez de recortar el año, recortamos el calendario. Bueno, vamos a ver. Por resumir, Diego, todos los gastos que haya en este mes y 10 días que quedan hasta el 31 de diciembre, incluidos los sueldos, por cierto, de los políticos, de los gastos en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, todo, digamos que ya no hay dinero para pagarlos y se tiene que cargar a déficit. Y fíjate, siempre se habla, se intenta hablar de la contabilidad al final es muy tramposa cuando se hace sobre todo en el ámbito de los gobiernos. Y tal y como está ahora mismo homologada, lo comparamos con el PIB. Entonces, si a alguien en casa le dicen la deuda es del 100 o del 50, no lo entendemos de manera clara. Entonces, una forma de expresar claramente cómo están las cuentas públicas que están mejor efectivamente de lo que están pero que están mal. Hay que dar mucha tela ahí por recortar, insisto. Entonces, ahora mismo se nos han agotado los recursos, todo lo que venía desde el 1 de enero hasta hoy nos ha servido para cubrir 11 meses de gasto. Pero es que vamos a vivir de prestado el final de noviembre y todo el mes de diciembre. O sea, que quien diga que ha llegado el momento de abandonar la austeridad, que no hay tela que recortar, que ajustar, que no hay ineficiadas, nos está mintiendo y nos está mintiendo mucho. Queda clarísimo. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Hacemos una última pausa de publicidad, creo que es, ¿no? Y nada, en menos de dos minutos estamos aquí de vuelta. Mucho gato por delante hasta ahora. Pasan 21 minutos de las 11 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua antes de seguir analizando la actualidad. Esparza, ¿qué te traes entre manos? Hombre, es una forma un poco, ¿cómo decir? Metafórica de decirlo porque es difícil traerse entre manos esta barbaridad que es una auténtica joya. Bueno, esto tienes que... Mi cámara... A ver, vea, sí, efectivamente, a ver. Vamos a ver. Esto hay que verlo así. Caja de bombones. Constituciones españolas. Y usted lo abre y es aquí que Teófilo ha hecho a modo facsímil una reproducción de todas y cada una de las constituciones de la historia de España. Desde la Pepa hasta la del 78 pasando por las de los moderados, la de la primera, la de la restauración, perdón, la gloriosa, la primera república, la segunda república, en fin, todas. en una ecuadernación preciosa con textos que se leen muy bien arriba, pues el famoso cuadro de la Jura de las Cortes de Cádiz y que esto es una joya, una auténtica joya. ¿Cómo lo has definido? ¿Cómo lo has definido? ¿Te parecía muy qué? ¿Has dicho antes? Una monada. Una monada, es verdad, he dicho la palabra monada, es verdad, no, no, y Esparza puede definir y pensar... Esto era para que Valls me pusiera jamón, pero no me lo puedo decir. Es lo aquí. Es de verdad que es una auténtica gozada, esto es un estuche y sacas un... Se ha sacado uno, se ha sacado uno, por ejemplo, efectivamente... Este, por ejemplo, es la constitución del año 37. Eso es. Si tú, si usted, ha sido el golpe de riego en el 30, los... En el 30, ¿no? Sí. Se han peleado los saltados y los moderados ya permanentemente, todos los dos siglos XIX va a ser el más sortero de la historia de Europa a causa de esa división. Bueno, pero ha quedado esto. Bueno. Y tú vas acumulando una cosa detrás de otra. Eso es. Y realmente es una auténtica maravilla. Y qué bonito está. Notará el espectador que la constitución del 78 está con la ira de San Juan en la portada. Erróneamente llamada anticonstitucional por los ignorantes. Porque no hay un escudo constitucional. En aquel momento el escudo de España era este. Y lo fue hasta el año 82. Bueno, pues cómo lo pueden ustedes adquirir. Ya lo ven. Levanta el espacio para que lo vean. Al 91, como siempre, en nuestro club de amigos es un producto de la editorial Teófilo. Lo más interesante, solo 99 euros. Eso es. Por 99 es increíble. Ocho constituciones, 99 euros. Ya mandan al 91 616 2464. 91 616 2464. O escribiendo a club arroba intereconomia.eu. Ven ahí todas las condiciones de envíos. Y sobre todo el precio. Menos de 100 euros. Desde luego, para historia, para tenerlo en casa, desde luego, es fundamental. Ya lo saben. Bueno, venga, seguimos analizando más aspectos de la actualidad. Atención, que dos exconsejeros del gobierno de la Generalitat, el señor Rull y el señor Turull, de alguna manera han intentado dar marcha atrás en el recurso que ha presentado el abogado que ambos comparten ante la jueza Lamela diciendo que han acatado el artículo 155 de la Constitución. La agencia F ha tenido, digamos, de alguna manera acceso a ese recurso que han presentado. Vamos a ver algunos extractos que van a ir viendo en pantalla. Dice su abogado que ha acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación. Esto dice el abogado, no hay pues voluntad ni riesgo de reiteración delictiva sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral con pleno respecto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral. Dice ambos presos preventivos y por último concluye diciendo buena prueba de ello es que tras la aplicación de dicho artículo no se han adoptado ya ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase ni por el gobierno que estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre sin adoptar ningún acuerdo bueno en fin ni tampoco ninguna orden por ninguno de los cesados cunsa y es como si hubieran podido hacerlo. Hacemos una traducción yo voy y te atraco la policía me pilla y me mete en el trullo y me aplica la ley y entonces yo digo desde que estoy en la cárcel no he violado ningún artículo de la ley me estoy portando bien ya no he robado nada por tanto fuera. No pero sabes lo que pasa a mi me da hasta lástima porque esto es hacerse un forcadell es decir es intentar dar marcha atrás quedar muy mal pero encima para que no te sirva absolutamente para nada porque los argumentos que si ya te bajas los pantalones no lo bajas hasta las rodillas bájatelos hasta los tobillos a ver si te sale bien. Que hay mucha gente suspirando por que salgan espérate porque de aquí a 15 días a lo mejor estamos hablando de más cosas pero que el fiscal general diciendo que eres un tío estupendo y tal independiente etcétera pues que vamos a confiar un poco en la justicia pues que solo confiamos ya cuando cuando estás fallecido bueno a ver vamos a preguntar son cosas distintas quiero más opiniones a ver Xavier Rius director del digital en noticias.cat ahí le vemos Xavier buenas noches buena nit desde Barcelona estoy de sparring ¿no? sí de sparring bueno Xavier viendo todo lo que está haciendo el independentismo ya has dejado de ser independentista supongo ¿no? después de cómo se ha llevado el procés y todas las chapuzas que están haciendo ¿o eres persistente? lo que pasa es que estoy muy desanimado ¿no? como ciudadano de Cataluña porque yo seguía ahora con el tema de la EMA y es cierto que ni siquiera con esto hacemos autocrítica ¿no? parece evidente que si la agencia europea del medicamento no viene a Barcelona es por la situación política y por la incertidumbre difícilmente un organismo europeo que se va por un referéndum va a ir a otro sitio en el cual hay el riesgo de un referéndum ¿no? sería hacer dos mudanzas ¿no? es evidente ¿no? y además me sabe mal un poco la reacción tanto del presidente de la sanidad o del presidente de la sanidad de Tremosa etcétera culpando un poco al Estado me recuerdo un poco a Junqueras que también dijo que las empresas se marchaban por los porrazos de la policía ¿no? hombre se marchan un poco o se marchaban por la incertidumbre política ¿no? resulta yo vamos casi evidente lo que pasa es que aquí nadie ha hecho autocrítica ¿eh? quiero decir todo el soberanismo un poco la patada para adelante y criticar al gobierno del Estado hasta en TV3 decían bueno casi decían aquello ¿cómo puede ser? que no venga la gente del Mediterráneo pero bueno es que somos ¿no? pues ya ves o sea que estamos mal realmente pero vamos a ver Xavi tú decías lo que decía Oriol Junqueras lo que ha dicho Itramosa lo que ha dicho también Puchamón Ada Colau te recuerdo que dijo que el congreso este de móviles que se celebra en Barcelona el más importante a nivel mundial estaba peligrando por los porrazos de la policía ¿tú crees verdaderamente que ellos se creen estos argumentos o son la excusa que hacen para sus fieles seguidores para intentar digamos seguir con la mentira porque desde luego es inverosímil lo que digan esto mira pero es que esto es el kit de la cuestión del proceso ¿no? porque claro es decir cuando ellos decían no, no Europa nos acogerá con los brazos abiertos esto será coser y cantar perdón lo decían ellos y lo decían también para entendernos los palmeros mediáticos aquí todo el mundo se ha apuntado al mainstream a la corriente de decir no, no esto vamos acuérdate de más también no, no, no esto vamos Europa nos acogerá como los hijos pródigos de Carlo Magno ¿no? ¿cómo puede ser que Cataluña quede fuera de la Unión Europea? bueno al final se ha visto que el Estado no haría nada ¿no? no solo los políticos que ya al ser políticos dices bueno hay una dosis de aquello de simular un poco la situación pero también ha habido muchos medios de comunicación incluso periodistas individuales que también se han acogido a esto es decir perdona cuando Tarrat dice ahora que no había mayoría social yo lo vengo diciendo desde hace tiempo perdona desde las elecciones yo evidentemente no soy alberenzen pero es evidente que si tú sacas un 47,8% y no llegas ni a la mitad del censo electoral es muy difícil hacer la independencia sobre todo en Europa Occidental yo creo que en Europa Occidental y en Burkina Faso porque es la mitad es menos de la mitad del país menos de la mitad del censo electoral y ahora están diciendo yo creo que se han pasado de frenada y entonces claro dicen bueno no hagamos tanta autocrítica porque si hacemos tanta autocrítica ¿para qué nos van a votar? en el fondo estamos diciendo mire les hemos engañado y ahora vamos a intentar engañarles otra vez proponiendo otra vez unas elecciones publicitarias por eso hemos frenado y por eso también matar los virus tras esas declaraciones yo creo un poco para hacer aquello en el ojo del huracán y la atracción y romper un poco la estrategia a ver Chavo desde luego Chaví es curioso porque para el independentismo en algunas ocasiones España ha conseguido digamos que que todo el mundo se haya opuesto a la independencia de Cataluña y ahora por ejemplo lo que decía Tramosa que el Estado español es un cero a la izquierda que no ha conseguido que el EMA venga a Barcelona en fin que se le hagan mirar pero bueno de los consejeros Turull y Rull ¿qué te parece el recurso que hoy se ha conocido que su abogado ha presentado ante la jueza Lamela diciendo de alguna manera que acatan el 155 y diciendo también oye que desde que se proclamó la república y entró el 155 que no han hecho nada digamos en contra del 155 como si hubieran podido hacerlo desde la cárcel ¿crees que van a ser tratados como esquiroles dentro del independentismo o no? No, yo creo que no yo desde luego si hubiera sido ellos hubiera hecho exactamente lo mismo porque ya más días en prisión evidentemente no a los han acostumbrado ellos han pasado de ser aquellos consejeros del gobierno de la Generalitat Turull, ruedas de prensa pues imagínate están enferrados en una cárcel están juntos yo creo que entre ellos además tienen buena relación yo los conozco a ambos y desde hace muchos años tengo buena relación personal lógicamente me saben muy mal la situación pero vamos yo hubiera hecho exactamente lo mismo Forcadell también lo hizo perdona y además con más motivos es decir porque ellos provienen del PDCAT en cambio Forcadell provenía de la Asamblea provenía de Esquerra que al principio cuando era presidente de la Asamblea Nacional Catalana no lo decía tanto pero había estudiado la presidenta de la Asamblea es decir la presidenta aquella que le llamas presidente posi las urnas ponga las urnas y tal y que además antes de empezar todo el caso judicial siempre había insistido que llegarían hasta el final que el parlamento tenía que debatir y estas cosas y perdona ya ha salido no ha hecho declaraciones ni siquiera fue la manifestación del otro día con razón de más por razones estrictamente humanas vamos razón de más de que estos consejeros también adopten esta decisión lo que pasa es que evidentemente se rompió un poco el frente político-judicial qué influencia puede tener en las elecciones y luego otra cosa lo que decías tú van a ser tratados de traidores porque Adel no ha sido tratada como tal todo el mundo ha entendido que era una decisión personal también un poco el soberanismo por supongo por no dar demasiada caña a sus propios dirigentes lo que pasa es que llegamos a la conclusión de siempre se lo hubieran podido pensar antes no solo por lo que ha pasado en los últimos meses sino por haber convocado aquellas elecciones si hubieran convocado elecciones anticipadas no hubiéramos llegado a esto no hubiera no habría en otros escenarios bueno Xavier una última cuestión y brevemente porque ahora lo vamos a analizar aquí en la mesa ¿qué te parecieron las declaraciones de hace unos días de Marta Rubira diciendo literalmente que desde el Estado se les amenazó con diferentes vías con violencia extrema incluso que habrían muertos en las calles y que ellos no estaban dispuestos a asumir esto ¿qué te parece la declaración de la número 2 de Urián Junqueras? mira dispuestos a decir disparates yo te voy a decir que yo creo que el que aspiraba un poco a que hubiese víctimas era el soberanismo es decir suena muy fuerte pero desde luego era la última la última opción de seguir adelante con el proceso es decir que aquí hubiera habido víctimas yo creo que si no ha habido víctimas ha sido casi por milagro porque la gente estaba realmente muy excitada de eso estoy diciendo durante meses que votar no solo que votaremos sino que votar significaba automáticamente a la independencia si hubiera habido víctimas yo creo que entonces el gobierno hubiera dicho aquello a la Unión Europea veis lo malos que son los españoles ¿no? y yo creo que era la última opción es decir buscar el choque de trenes pero esto incluso con algunas víctimas en la calle queda claro Xavi que muchísimas gracias una vez más por haber atendido oye y a ver cuando te vienes aquí a la Mesa del Gato porque estaría bien poder que seas uno más aquí debatir contigo se invitan o sea que pero bueno ahora que como dices tú cuando me haga español ¿no? ¿cómo cuando te hagas español? ¿no eres español? de ley de ley sí 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 acabo de citar a la mesa sí sí venga muchos saludos oye ningún numerito hoy no quieres enseñar ninguna estelada tal no no porque de verdad yo lo llevo muy mal porque de hecho evidentemente habrá que replantear no solo Cataluña fíjense que nos hemos votado a la Cataluña pero autonómica pedir el estatuto los presos a la calle etc hay que replantear el catalanismo y desde luego un soberanismo no puedes vender la luna si no la tienes a tu alcance clarísimo Xavi que gracias una vez más y muy buenas noches a vosotros una vez más hasta ahora gracias bueno venga reflexiones al respecto interesante que hay que replantear efectivamente el catalanismo a este le están dando hasta el porbejón porque es medianamente lúcido pero es lúcido del fin es un independentista pata negra inteligente primero inteligente y segundo que tiene amor a la verdad y eso claro eso es eso es lo peor que puedes tener eso es lo peor que puedes tener yo le he oído la justificación perdón la justificación los dos escritos parte de los dos escritos y es que es sonrojante uno de ellos dice que es feligrés que va mucho a misa creo que es chuperas no es rull uno de los dos que va mucho a misa y que además hace aportaciones a cáritas entonces para poder ir a misa lo dice en el escrito lo dice en el escrito que para poder ir a misa y seguir colaborando con su parroquia pues que necesita estar fuera el otro dice en la cárcel puede ir a misa eso sería haciendo un antiguo lo que ha pasado hoy en Soto de Real en misa en la cárcel que se han acuchillado dos con Jordi Sánchez delante y el otro apela a que por las noches para dormir imagino que será lo de para no roncar que por las noches se pone oxígeno y que tiene a su padre enfermo y digo yo que el padre estará enfermo ahora y estaría enfermo cuando se manifestaba todos los días en la calle incluso enfermo el día que lo destituyeron y fue como consellera trabajar destituido es decir ya entonces tendría esa dependencia tanto de la iglesia como de sus padres pero al fin y al cabo lo que supone es una grieta más es decir que de los ocho encarcelados dos digan oye que yo me piro que aquí no aguanto más es una grieta una fisiola más que ocultarán hasta el día 20 pero inevitable y lo que sí es verdad que ha dicho Xavi es que es que el soberanismo está cambiando de discurso hasta hace 30 días era España no roba que ahora claro se compadece mal con que 2.500 empresas se marchan para seguir siendo robados por los españoles España no roba y sin España seremos más ricos lo cual es impensable porque su salida hace una pérdida permíteme permíteme y ahora el cambio es ya no pueden decir el argumento económico sino el violento no solo el de estas dos es decir no solo el de España nos mata correcto sino Rufián la semana pasada que han sido los únicos dos minutos que ha estado en el Congreso de los Diputados en los últimos 7 días empezó con esa frase de ustedes nos han molido a palos Rufián Rufián lo ha puesto el CNI ahí ustedes nos han molido a palos entonces ese es el lenguaje que están tratando bueno es el lenguaje 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 dos cosas me parece muy interesante lo que ha dicho de la redefinición del replanteamiento del soberanismo por lo siguiente hasta hace pocos años tradicionalmente dice los tiempos de Cambó el partido nacionalista era por así decir el agente político de la lealquía económica catalana y lo ha venido siendo siempre en el momento en el que Puyol organiza su estructura de poder el agente político ya no es el partido sino el gobierno catalán y eso cuando cambia el sujeto político en el gobierno catalán es letal porque estas en manos del partido socialista y de y de Esquerra eso es lo que ha conducido a la dinámica del nacionalismo catalán a un punto donde la mayor parte de la gente que ha estado 40 años haciéndole fiestas al separatismo no quería llegar que era a la separación de verdad porque su política consistía en sacar el máximo provecho posible de una teta que exprime siempre pero claro que no se puede ir jamás porque si la pierdes se acabó y eso es España que eso es lo que consistía en ese sentido el separatismo catalán o el nacionalismo si preferís ha llegado realmente a un punto sin retorno ha roto ha roto la ubre es decir es que ahora que van a hacer marcharse las empresas y tratar de que alguien con quien Madrid pueda negociar se quede allí a lo cual por cierto en Madrid demasiada gente dispuesta empezando por Pedro Sánchez alguien allí que sea pues el agente local en segundo lugar la cuestión de la violencia también es importante y me parece muy importante además que lo haya dicho precisamente Xavier Rius porque desde el mismo no el 1 de octubre el día antes a todos nos habían contado desde diferentes fuentes que se estaba buscando deliberadamente una provocación violenta en la calle y había incluso listas de los grupos antisistema de diferentes lugares de Europa que han venido a liarla porque es su profesión la Génova va donde haga falta a Génova y en Italia a liarla y eso no ha pasado y eso efectivamente podría haber pasado en cualquier momento Sotillos hombre yo creo que lo que estás declarando bueno estos escritos ponen de manifiesto yo creo dos pequeñas cosas uno que es cierto que aunque nos parezca mentira la podían haber seguido liando aunque nos parezca sorprendente pero es cierto que por poder podrían haber dictado órdenes que fueran no seguidas por nadie pero por poder podrían haber hecho el ridículo todavía más y de hecho como bien hemos recordado la foto desde el despacho se hizo aunque luego se supone que era para recoger sus cosas vamos a ver esa fotografía la escenificación y lo que dijo ese día con tintín al fondo efectivamente con tintín al fondo que no se sabe decía que había ido a trabajar pero a los agentes que había ahí les dijo que estaba recogiendo sus cosas es el doble la doble opción en el despacho ejerciendo la responsabilidad es que me ha encomendado el pueblo de Cataluña seguimos este es el señor Ruy insisto lunes 30 de octubre después de la proclamación de la república y la entrada en vigor ese mismo día del artículo 155 pero si que es verdad que desde que está en la cárcel ya no eso es lo que yo creo que es lo que nos quiere decir luego luego me temo que el discurso es dramático para él porque dice desde que estoy aquí no cometo actos ilegales luego luego por qué no sabias luego por qué debemos dirán por qué debemos de sacarte con lo bien que estás aquí sigue aquí lo cierto es que han esperado también para ver cómo reaccionaba Forcadell y es verdad porque a todos nos chocó y todos pensábamos que esa ida para atrás de Forcadell iba a suponer que se iba a ver la luz y que al final renegaban todos y no la verdad es que no y tú hablas y estás con los en los chats de los independentistas de toda la vida están ahí no es que ya a los de Puddemont le parezca una jugada maestra haga lo que haga sino que hombre que no va a hacer Forcadell lógicamente tiene que decir eso pero ya sabemos que eso no tiene nada que ver ellos habrán esperado han visto que la reacción es absolutamente maravillosa que lo que le pasó a Puddemont de ser traidor durante dos horas no les pasa a ellos y ahora tratan de sacar esa defensa sin ningún tipo por lo tanto no creo y me ha encantado la entrevista que hemos visto ahora porque creo que es la única persona desde el 1 de octubre hasta hoy que ha dicho bueno la verdad es que se cae un poco la estructura viniendo a decir lo mismo hay que recomponerse para volver a hacer lo mismo es decir tenemos que reestructurarnos para volver al mismo punto eso es lo peligroso porque al final es es verdad por esto habíamos fallado pero volveremos por otra es la narrativa ellos han cambiado el mensaje ese es la violencia el Estado español es capaz de todo nos quería inundar de sangre esto y esto no se ha negado de sangre porque nosotros hemos sido lo suficientemente responsables para no hacer lo que íbamos a hacer entonces hay que buscar otras fórmulas pero no hay como decía Xavier Rius no hay el mínimo atisbo de autocrítica en ninguno en ninguno otra cosa es que cambien de postura de posición que digan que acatan en este momento pero no hay más que adaptaciones a la presión exterior que es decir nos doblegamos ante la violencia animal del Estado represora del Estado español pero nosotros somos quienes somos nosotros no hemos hecho nada mal nosotros hemos cumplido la voluntad del pueblo día a día siempre y sin salirnos de esa voluntad y desde luego nosotros tenemos el objetivo que es cumplir con esta voluntad del pueblo y que es un proyecto de siglos con lo cual hoy pueden mentir y pueden no sé qué porque el proyecto va mucho más allá mañana es otra cosa es decir el proyecto continúa y ahora pero Germán una de las cosas que has dicho antes es el tema de que has dicho que no hay nada mejor que cuando la ley se aplica era tu exposición anterior evidentemente el independentismo ha visto que cuando la ley se aplica hay consecuencias con lo cual a partir del 21 de diciembre una persona cabal y racional dice ostras no actuarán de la misma manera porque han visto que quien la hace la paga con lo cual que bajarán sus pretensiones y su hoja de ruta ahora la forma la forma es otra desde luego no van a hacer ninguna DUI en el tiempo que nosotros tengamos de vida yo creo en los próximos 15 años no va a haber una DUI pero lo que sí va a haber es ahora un proyecto general de presentar como un hecho consumado el referéndum pactado y para eso quieren contar desde luego con el PSOE y ese es el proyecto que empieza en el momento en que tengan el resultado del día 21 y el día 21 con todos los engaños que tenemos en Madrid en los autoengaños y los engaños de quienes se quieren dejar engañar de que dicen que aquí hay posibilidades de una mayoría constitucionalista lo cual es radicalmente falso porque se están sumando a constitucionalistas a gente que ni es constitucionalista ni lo ha sido jamás alguno lo ha sido hace mucho tiempo la mayoría no lo han sido nunca y desde luego no lo van a ser pero hablas de quien de Podemos y sus marías pero estoy hablando también del PSC y de buena parte del PSC que si es constitucionalista para cambiarla el PSC jamás va a hacer un frente jamás va a hacer un frente constitucionalista con los partidos con Ciudadanos y con el Partido Popular es decir todo ese proyecto del que se habla es absolutamente falaz si sumaran Germán aunque sumen es que no lo va a haber es que no lo va a haber no lo va a haber pero entonces Pedro Sánchez que se vaya dedicando a otra cosa que no sea la política ya veremos porque eso le pasa a una factura inasumible creo yo al PSOE a nivel nacional aquí en este país hay cantidad de facturas que son al final perfectamente asumibles a la situación actual yo creo que eso le pasaría lo que es una mentira fundamental pero él ha presentado el PSOE se quedará con la que más le interese hay una mentira fundamental en la proyección esta que todo viene de la mala conciencia de haber convocado estas elecciones mucho antes de lo que debieran mucho antes de que se crearan unas condiciones para unas elecciones razonables en un contexto razonable porque después de la violencia violencia verbal violencia de todo tipo violencia verbal que sigue desplegando por cierto la televisión la televisión catalana la TV3 etcétera etcétera en este contexto unas elecciones el día 21 de diciembre no cumplen los mínimos requisitos en ningún sitio para ningún sitio antes de dar la palabra Benjamín perdona y digo y el resultado desde luego nunca va a ser una mayoría constitucional ojo la número 2 de Esquerra Republicana atención a lo que decía hace escasos días tres días al respecto de lo que ocurrió en aquellos días intensos justo antes de la proclamación de la declaración unilateral de independencia el día anterior saben ustedes lo hemos contado aquí con todo lujo de detalles que Carras Putzamón estuvo a punto de convocar elecciones y tenía unas garantías determinadas como Íñigo Orcullo intermedio etcétera etcétera según Marta Rovira entre otras cosas lo que ellos no podían aceptar es lo que les dijeron desde el Estado que ahí va a haber mucha más violencia que las pistolas que las balas de goma y que desde luego incluso va a haber muertos en la calle vean lo que dice la número 2 de Esquerra Republicana y la mujer que debe regir los destinos de la República Catalana según Oriol Junqueras vean el que el Govern no estaba disposat a acceptar era un escenari de violencia extrema amb morts al carrer perquè era així com se'ns feia arribar per part de de l'Estat morts al carrer sí directament ens deien això que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre sinó que la cosa seria clarament contundent habrà sang i no pararà i no seran pelotes de goma esta vegada serà molt més contundent bueno le han preguntat evidentment hoi al portavoz d'Esquerra Republicana en la rueda de prensa de todos els lunes al respecto i ha querido matizar dice que esas informaciones de les que porque Marta Rovira dice des del Estado nos decían esto i nos amenazaban con esto pues que no que se referia a declaracions públicas que havia hecho hace un tiempo tanto la secretaria general del PP i la ministra de Defensa María Dolores de Cospeda tal como el vicesecretario Pablo Casado vean la matización que ha intentado hacer ante lo inexplicable como és el portavoz d'Esquerra bien respecto a las palabras de Marta Rovira a mi me gustaría echar un paso más atrás y recordar las muchas amenazas que hubo previamente las de la ministra las del portavoz del PP que comparó Puigdemont con Companys del candidato de estas elecciones por el Partido Popular en Cataluña o de la responsable de comunicación del partido antes del 1 de octubre nos amenazaron muchísimas veces con violencia en las calles Marta Rovira únicamente confirmó esta situación nos amenazaron en muchas ocasiones con violencia en las calles bueno nuestro servicio de documentación de reacción del Cataluña ha querido buscar a qué declaraciones se refiere el portavoz de Esquerra a qué declaraciones tanto de Deco Ospedal como de Pablo Casado y son estas y pregúntense ustedes después de verlas si aquí hay un llamamiento a las violencias en las calles de Cataluña porque desde luego nosotros no lo hemos visto vean Por tierra mar y aire nuestras fuerzas armadas y la guardia civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la constitución española pero también la integridad y la soberanía de nuestro país Por cierto como la épica les arrastra y van pidiendo árnica vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años Bueno hay un llamamiento a la violencia a lo que dice la ministra que cita por cierto un artículo de la constitución que es que las fuerzas armadas deben velar entre otras cosas por la integridad de la nación española y lo de Pablo Casado que se refería al aniversario de lo de Compain del 6 de octubre del 34 por eso En la mentalidad de la verdad en la mentalidad un momento Benjamín y que falta por opinar ¿Quieres aclarar lo de Compain si no porque yo estaba en esa rueda de prensa ya que no lo aclaró él no 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 él lo aclaró perdón lo que pasa es que hay determinados medios que no les interesa aclararlo no dejes que la realidad estropee un buen titular él lo aclaró durante la rueda de prensa es que le preguntaron le repreguntaron específicamente por lo que había dicho oiga Compain se acabó fusilado en el 36 y dice ya pero yo me he referido específicamente al 34 que acabó en la cárcel y ahí es donde puede acabar Puigdemont y parece que no le faltaba no le faltaba razón como dicta la lógica luego terminó la rueda de prensa y bueno normalmente los políticos se quedan hablando con los periodistas lo volvimos a repreguntar estaba absolutamente claro lo que pasa insisto no dejes que la realidad estropee un buen titular que fue torpe no fue torpe pues no hombre vamos a ver si tú estás si hay alguien dispuesto a manipular tus declaraciones pues siempre vas a ser torpe España preparaba un Tiananmen contra nosotros y nosotros os hemos salvado del Tiananmen actuando como hemos actuado antes preguntabais si Marta Rubira se creía lo que decía yo estoy convencido de que sí yo estoy convencido de que ellas del mismo modo que estoy convencido de que gente de la órbita INDEPE que escuchó a Pablo Casado decir esto y sobre todo la interpretación posterior como las declaraciones del Cospedal lo recibieron inmediatamente como una declaración abierta de guerra porque el ambiente de histeria en la psicología social catalana desde hace muchos años es exactamente así es la misma razón por la cual mucha gente hoy habrá pensado en el mundo independentista catalán que si la agencia europea del medicamento no ha ido a Barcelona que es la mejor ciudad del mundo la culpa es evidentemente de España claro de quién va a ser si no pero es que cuando llevas 40 años condicionado en eso lo lógico es pensar así y lo lógico es que si alguien dice como Rajoy por ejemplo no me obliguéis a hacer lo que no quiero hacer Marta Rubira piensa claro está hablando de meter aquí una bandera de la legión verdad que recorra las ramblas a tiros pero un momento José Javier un momento José Barí pero basta leer la prensa separada yo de lo que hemos visto a Cospedal y a Pablo Casado deducir de ahí que les amenazo por múltiples días que habrá sangre que ya no serán pelotas de goma y que va a haber violencia extrema sinceramente esto o eres una persona que tienes que falta capacidad cognitiva o eres una persona que tienes mucha malicia eres un alucinado un alucinado porque yo esa conclusión yo no la saco desde luego es fabulación pero es fabulación mentirosa claro y es una paranoia colectiva que comparten muchos periodistas y muchos partidos políticos pero ella y estos son de los peores pero no los peores todavía está la CUP hay dos opciones yo como tengo como es esto de Zapatero que hace mucho que no lo mencionas lo menciono yo soy optimismo antropológico el optimismo antropológico hay dos opciones una que se lo cree es decir que realmente se lo cree que por lo tanto actúa bajo su creencia que es la que yo deseo que sea que por lo menos se lo crea y otra que me preocuparía más que es que por interés electoral convenga efectivamente a una masa de independentistas catalanes que estaban prácticamente proclamando la república y cortando DNIs al día siguiente pues que les tiene que decir que bueno claro que efectivamente que por ellos se han tenido que sacrificar y que la violencia iba a llegar sí o sí me quedo me quedo con mi positivismo con que ella de verdad que lo cree porque la he visto llorar la he visto sufrir entonces considero que es una persona realmente convencida de lo que está diciendo a pesar de las evidentes pruebas y lo que quería decir es que lo que más me duele de todo esto es que desde un posicionamiento de izquierdas no puedo encontrar un argumento para separarme de lo que tendría que ser o lo que es teóricamente la derecha ahora y eso es lo que es terrible para la izquierda ¿Puedes explicar esto? No, no, quiero decir yo estoy en esta mesa a ver, un momento contextualizo Sotillos hoy ha discrepado poco en esta mesa con lo cual yo creo que está buscando el elemento discrepante para irse tranquilo a casa déjame terminar no es un lugar al revés es todo lo contrario luego nos insultamos o lo que sea para que parezca pero lo que quiero decir en serio que lo preocupante desde un plan de perspectiva de izquierdas es que cómo sales a defender nada lo mismo que Rajoy no, lo mismo que Rajoy por supuesto lo que no perdonaré nunca el independentismo es la cantidad de veces que le tenemos que dar la razón a Rajoy y eso es terrible porque no hay izquierda porque yo la busco porque de verdad como votante ya ni como político ni leche yo la busco y no sé cuál es pero es falso hay nación por encima de ideologías porque evidentemente hay una nación por encima y una política de Estado y ahí estamos todos ahí coincidimos todos la constitución la ley pero a la hora de aplicar esa ley que es una luego tienes que hacer una propuesta política la ley está pero la propuesta política es la que a mí me falta pero de Rajoy me falta yo no sé cuál es la propuesta política de Rajoy pero no se la pido a Rajoy pero a la izquierda se la pido y las propuestas políticas que tengo de la supuesta izquierda es que no sé cuál es porque no sé cuál es pero no porque no la digas sino porque como son todas a la vez no la entiendo la de Podemos en general pues eso depende del territorio bueno depende del territorio y la calle de Madrid donde preguntes a uno la izquierda unida pues debe estar subsumida supongo como las enmiendas de la de Partido Socialista depende que es plurinacional que es federalista es decir un ciudadano que entiende la ley y que la quiere respetar y dice bueno y cuál es el proyecto para España colectiva pues le queda mirando a Valle y dice acabó Sotillos no 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 cuando has dicho Sotillos que la constitución la ley y me ha dado la atención la nación está por encima es decir tú eres de una única nación ¿no? aquí en España yo por encima tengo la familia pero vamos ya pero que en España es una sola nación ¿no? España es una nación un libertario ¿has visto a Pedro Sánchez? lo de Pedro Sánchez con Hidoya vendía cuando ha sido esta mañana o ayer el foro nueva economía este de Euskadi es muy impresionante esta mañana porque ha tratado de explicar cuál es su concepto o sea es un número de la elitía es increíble o sea no puede pero es lógico que no pueda porque no lo tiene entonces es que pero se puede sacar no pero se puede sacar una buena reflexión es decir su idea es sigamos avanzando en el autogobierno porque eso es lo que ha dado resultado en España vale a lo que acabamos de asistir precisamente es a que ya no se puede avanzar ni un paso más porque te caes ¿no? se puede volver al estatuto él tiene una idea bueno él tiene una idea que es algo así como la expansión del universo es decir es infinito y cada vez se van alejando más pero un país no es el universo entonces exactamente qué es lo que quiere independencia palazos tampoco el otro día decía yo soy o sea el PSC es el puente entre España y Cataluña como si fueran dos realidades distintas y Z el puente un breve puente por otra parte no pero todo lo que dice Alberto está lleno de sentido porque es que es verdad pero ojo es que a la derecha le pasa igual no pero lo he dicho claro y a la derecha le pasa igual pero a mí lo gusta en la idea del partido popular en materia de política autonómica tienen no tienen oye Esparza el fortalecimiento de España he de recordarte permíteme que la aplicación del 155 la destitución del gobern la disolución de la esa era una idea en solitario mantenida por el partido popular en el parlamento al que felizmente después se unió el partido socialista en solitario Miguel con Albiol y a Millo juntos a discutir el asunto y ya verás que risa son los mundos diferentes he escuchado hoy a Pablo Casado decir en el partido popular que su idea de España es la España de las autonomías que tenemos ahora que a lo mejor ahora no te gusta pero esa es su idea la idea de Pablo la conozco perfectamente yo he escuchado a él decir que la reforma de la financiación se tiene que reformar toda ella y que la reforma constitucional a ver un segundo tenemos que hacer última pausa de publicidad ahora sí última un minuto como dice Germán y estamos de vuelta venga hasta ahora queda minuto y medio para la medianoche y lo mejor se lo hemos guardado para el final escuchen de la que estamos hablando que es de Marta Rovira insisto número 2 por Esquerra Republicana al Parlamento de Cataluña decía en una rueda de prensa en la Cámara Regional preguntada sobre cuáles eran digamos sus argumentos para defender que la República Catalana financieramente era posible era viable y así se explicaba ojo France 24 soy una televisión francesa y quería hacer ¿cómo usted piensa financiar la separación con España? pues buena pregunta la verdad es que tendremos muchas posibilidades de hacerlo porque estamos estudiando una nueva vía de ingresos en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña contaremos también con una agencia tributaria propia y por lo tanto empezaremos a hacer la liquidación y recaudación de nuestros impuestos y a dedicar en lo más rigoroso que sea posible a invertir los actuales recursos tanto humanos como también de las institucionales de las administraciones pues de la mejor manera posible para para que el presupuesto dedicado a esta transición nacional sea justo sea estricto y en fin sea lo que lo que toque para 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 finanzarla es decir ni pajolera idea esta es la que supuestamente debe llevar las riendas porque esa número dos de Esquerra o debía tener un peso importante secretaria general digo de organización de esta formación y así defendía pero por eso Gonzalo cuando decimos si mentía antes o es que se lo creía esta señora tampoco se puede creer lo que estaba diciendo ahí de cómo iba a financiar la independencia no se lo creer a una estrategia política y le han pillado no sabía qué decir y aquí pues también está utilizando una estrategia política porque sabe que al independentismo casi todo le vale casi todo y cuando digo casi todo es que yo tampoco estoy de acuerdo en que bueno que da igual lo que hagan que nada les va a pasar factura yo creo que hay un cúmulo de acontecimientos que sí que tienen que pasar factura a determinada parte del independentismo a la base social te refieres sí 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 porque cuando tú ves a un presidente fugado cuando ves a otro que está en la cárcel cuando ves a otra presidenta del parlamento catalán y expresidenta de la ANC que se baja los pantalones hasta el suelo y traiciona de alguna forma la causa independentista cuando ves a dos conselleres en la cárcel que se lo piensan cuando ves a Santi Vila que da marcha atrás en el último momento o intenta dar marcha atrás sin mucho éxito y cuando ves también que se acerca la cita electoral y Junqueras y Puigdemont van a tener que competir por los mismos votos empezarán yo pronostico que empezarán y no tardarán mucho a atacarse mutuamente y todo esto todo esto de yo estoy en la cárcel y tú estás en libertad en Bélgica todo esto se lo van a pasar por la cara el uno al otro porque pelean por los mismos votos la tesis de la división independentista la hemos tenido siempre la hemos oído siempre yo creo que mucha gente cuando vea todo esto no va a votar obviamente ni al Ciudadanos ni al PSC ni va a votar al Partido Popular pero a lo mejor se quedan en casa bastante no sé si se quedan en casa pero quizás ya pasó ya pasó eso el proyecto 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 perdona que me ponga porque eso sí que me pone nervioso que el proyecto nacional de España con la situación de crisis en que estamos y hemos estado ahora se base en que desmovilizar a los independentistas no Germán me parece una declaración de quiebra no 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 es ninguna declaración de quiebra el arriolismo el arriolismo todos estos años no estoy de acuerdo nos ha llevado paso a paso pero vamos a ver Germán lo que quiere hacer Germán es el momento a ver todo está yo no concluye Germán el proyecto el proyecto nacional español que ahora mismo existe que está movilizado ese sí está movilizado es el que tiene que dar tiene que dar no la esperanza de volver de volver otra vez a la situación anterior sino de verdad movilizar para que haya una para que haya una libertad en Cataluña como en Valencia como en otros sitios para estudiar en español para que cambien las cosas sustancialmente en todas las autonomías y para que haya un poder del Estado que recupere competencias ese es el llamamiento en este momento de la nación es lo que es capaz de movilizar no se trata de desmovilizar a los radicales sino se trata de darles pero se trata ante todo ante todo se trata de darles un proyecto en el que puedan creer que estamos fuera de tiempo venga y ese es un proyecto en la independencia a ver contesta Benjamín que estamos fuera de tiempo como objetivo me parece correcto eso de hoy a mañana lo vas a poder hacer el independentismo bueno pero déjame que los pongan para eso para recuperar la libertad en la enseñanza que vayan a las urnas yo lo que digo es que el independentismo va a seguir existiendo mañana haga lo que haga el Estado y mañana y pasado mañana y dentro de 5 años va a seguir existiendo hay que lidiar con eso hay que lidiar con el independentismo cuando hablamos de bueno es que las elecciones han sido muy pronto hombre yo creo que no las elecciones son cuando tienen que ser creo yo cuanto antes mejor porque si no da igual hacerlo dentro de 6 meses que dentro de 2 que dentro de 1 cuanto antes mejor y es una canción de intimidación de terror no las puedes posponer sin fecha tenemos aquí 3 años mientras que hablamos pero hasta 6 meses te daba opción la aplicación del tiempo pero que no digas 3 años pero que sean que sean rigurosos el 155 la aplicación y tú estabas en el Senado te daba hasta 6 meses y una prórroga si el gobierno lo pedía no decía 3 años pero por qué dentro de 6 meses será mejor yo creo que no entre otras cosas porque te da tiempo a sanear judicial pero a mí porque te da tiempo a sanear porque te da tiempo a sanear inicialmente las estructuras de coacción escuchamos a Esparza entre otras cosas porque te da tiempo no me extraña nada porque te han interrumpido perdona entre otras cosas había que haber esperado porque ese periodo te da tiempo a sanear judicialmente las estructuras de coacción que el independentismo tiene montadas en la policía en la educación y en la comunicación y en la policía en 6 meses en 6 meses judicialmente a sanearlas mira lo que se ha descubierto hoy por ejemplo de los papeles claro claro que te da tiempo puedes perfectamente eliminar estructuras yo debería ser partidario por cierto de esperar 2 años no sé bueno nos tenemos que ir nos tenemos que ir venga pasen al 14 en el que estábamos hace unos años a mí me parece un avance hombre no es la utopía feliz donde todos los españoles saliendo con su banderita odas a España pero bueno vamos paso a paso bueno nos tenemos que ir venís Sotillos nos vamos señores Sotillos que mil gracias un placer por cierto me ha llegado una portada de un periódico menorquín se llama Menorca y tengo que verificar si es cierto me dice el historiador que me lo manda que si lo es pone que creo que es del año 14 dice Maite Salort descifra la santa biblia que Jesucristo era catalano menorquín y dice un versículo afirma que nació en Alayor y que hizo la primera comunión en la ermita de Bini Shems ya estaba la ermita y luego dice y ya concluye portada del periódico de Menorca no fue crucificado por romanos sino por españoles por el hecho de hablar en catalán bueno con un poco de broma queríamos terminar Germán muchísimas gracias muchas más libertad menos independentistas de verdad Benjamín gracias muy buenas noches un placer muchas gracias Esparza un placer encantado diputado muchísimas gracias gracias a los cinco y a todos ustedes muchísimas gracias por su confianza por haber elegido el Gatalagua ya lo saben que volvemos mañana a las 10 que pasen buena noche adiós un placer y un placer ¡Gracias!